y vamos a dar un momentito para que más gente se vaya conectando buenas noches a todas las personitas que están ahorita iniciando aquí con nosotros en la transmisión del día de hoy dominguito yo creo que vamos a pasar muchas de las cositas a dominguito a petición de de la tía Clau vamos a andar haciendo más transmisiones constantes, unas de terror otras como en esta ocasión que va a ser de historia pero vamos a tener un poquito de todo espero que les guste este formato en esta ocasión como la vez anterior, la transmisión que supuestamente iba a ser rapidita que duró tres horas vamos a tratar de hacer lo más como decirlo, apegarnos al guioncito que tenemos porque divagamos muchísimo de verdad divagamos un chingo ya sé, pero bueno vamos a dejar que siga entrando un poquito más de gente para las personitas que están ahorita aquí sí se va a subir a Spotify cuando nos activen el canalito y de mientras también se va a subir tal cual a YouTube para que puedan verlo completamente entonces muy buenas noches a todos y a todas de verdad les agradecemos que estén ahorita engalanándonos con su presencia aquí no son los mejores días la situación está un poquito difícil pero vamos a tratar de despejarnos un poquito con todo esto y precisamente para eso fue este domingo muchas gracias para eso precisamente fue este dominguito para despejar un poquito de distraerme del trabajo porque realmente al escribir todo eso también es como un escape de todo lo que lleva en la semana pero por ahorita por este ratito ustedes y nosotros estamos aquí disfrutando todo esto y bueno junto conmigo está nada más y nada menos que la tía Clau hola aquí engalanándonos con su presencia la tía Clau quien fue de la idea del live de hoy así es que vamos a aventarnos durante un ratito esperemos quizás una horita y algo esta historia que mucha gente se la sabe otros no tanto algunos completa algunos tienen una idea muy vaga de cómo es esta historia pero ahí les va el día de hoy tía Clau en Memorias de un Nahual vamos a hacer algo diferente no es una historia de terror es una historia de historia aunque es amenaza si es amenaza esto va a ser historia una de las cositas que me redoncagaba muchísimo era de que mis profesores de historia eran repetitivos a madres y creo que para la mayor parte de personas era lo mismo o sea mucha gente tenía broncas con las cositas de historia porque los profesores la cagaban diciéndote tienes que decirme exactamente con palabras más con palabras menos lo que dice en el texto de por ejemplo en 1492 salió del puerto de palos Cristóbal Colón arriba de tres carabelas y pasaron la 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 entonces esas cositas hacían que a mí me diera un chingo de hueva y la neta me sigue dando un chingo de hueva todo eso por eso muchas de las cositas de la historia son interpretativas pero muchas cositas fueron contadas por aquellos que ganaron y otros por aquellos que perdieron y antes de que empiecen a chingar la madre esto está este textito ahorita que les voy a bueno esto que les voy a andar contando narrando está basado en historia general de las cosas de la nueva España por Fray Bernardino de Sagún Teogonía e Historia de los Mexicanos de Ángel María Garibay muchísimo tiene esto del Códice Auvín el Calendario Mexica y la Cronografía de Rafael Tena y el Códice Florentino y el Códice de Mendoza esas son las fuentes para que después no anden ahí chingando la madre esas son las fuentes donde se toma todo esto pero la mayor parte de todo esto es del Códice Auvín ok hoy vamos a hablar del Iguícatl Xochauqui vamos a hablar del Tlacahuépan Cuecotzin ¿te suena el nombre? no si tú o tú amiguito que nos estás escuchando amiguita, amiguita mayos que nos están escuchando si te pregunto ¿cuál es uno de los dioses más chingones de los mexicas? Quetzalcóatl la mayor parte te dice Quetzalpollo y no está mal Quetzalpollo tiene su mérito pero no otro Tezcatlipoca sí, claro Tezcatlipoca el espejumeante sí, pero no otro ¿no le decían ninguno de esos? no, no, no ninguno de esos el de las guerras el dios de la guerra ajá ¿cómo se llama? no me acuerdo pero es hijo de Niña Fualditas exacto hoy vamos a hablar precisamente de ese dios de la guerra hoy vamos a hablar de huichilobos o el señor don pinche es patrón aunque le sangre la pinche trompa de culebra a Quetzalcóatl hoy vamos a hablar del mero mero cabrón de los dioses en los mexicas o sea la mayor parte de gente dice Quetzalcóatl sí, a huevo no, Quetzalcóatl se la redompelaba aquí quien rifa quien manda quien controla es huichilopochtli ¿por qué? porque ahí les va dice mucha gente se cree que se adora demasiado un chingo así de amadres a Quetzalcóatl a Tezcatlipoca a Tlaloc a Jipetotec o un chingo más pero el señor don mamado es uno de los que más rifa acá en la tierra del pulquito y en la tierra de hay que abrirle el pecho a este cabrón el caballero don Piola alias huichilopochtli tiene su propia leyenda de nacimiento y un chingo de datos curiosos de este dios poderoso y cabronzón y no como poderoso y dios como Tulio y Miguelito no, no, no un verdadero cabronazo primero un poquito de historia de cómo nació don huichilobos primero y antes que nada debo decir que huichilopochtli es considerado como el dios de la guerra y también el dios del sol y es el mero mero chinguetas de los mexicas zapeador de ellos cuando aún eran aztecas porque si hay algo que me redonchoca y es como si metieran un patadón completo en las pelotas es que intercambien aztecas por mexicas gentecita gentecita aztecas y mexicas no es lo mismo no es lo pinches mismo hay mucha gente que dice oh si mi sangre azteca sangre azteca huevos no no primero no es lo mismo un charmander que un charrizard no es lo mismo no es lo mismo insisto un charmander que un charrizard charmander aztecas charrizard mexicas y ahí les va porque los aztecas si venían de aztlán y todo el pedo son pobladores de tierras inciertas y depende del historiador lo colocan en donde más o menos se les arruga aquello o sea desde lugares como querétaro tú el estado de méxico inclusive zonas como guerrero y depende de la fuente hay quien los ubica hasta por nayarit pero no bailaremos ese zon porque está muy chingón ese zapateado y hay cosas que tendríamos que hablar de más como las tierras como chicomostoc que es donde estaban los tepanecas los chimilcas los chalcas los acolhuas los tlahuicas los tlaxcaltecas y los pedacitos de los mexicas conocidos como las siete tribus nahuatlacas ahí en el postclásico pero es mucho pedo desde el momento en el que yo empiezo a hablar así con un chingo de cositas a la neta la gente le da un chingo de hueva pero no es difícil tienen nombres muy complejos pero insisto no es difícil pero insisto los aztecas salieron de su chante o sea de su casa saliendo perseguidos cansados y no sabiendo donde chingados ponerse su dios les dijo que se cambiaran de nombre y que pararan de mamar y que fueran buscando un lugarcito donde ponerse eso viene en el codice buscando un águila chingándose una serpiente pero inclusive de eso hablaremos luego pero el dios que les dijo ya no se llamen aztecas llámense mexicas es huishiloposli el dios que les dice güeyes vayan a buscar una pinche águila comiéndose una serpiente es huishiloposli no entra en ese detallito quetzalpollo no entra en ninguno de esos güeyes estos cabrones le rezaron a huishiloposli y esos cabrones salieron y fueron a echar desmadre allá ok y ahora si te voy a explicar como nací el señor azul el señor don cabrozón el que me mete chingas recién nacido el cabrón primero huishiloposli vale ok ok pues fíjese que un día vamos a poner contexto y hay muchos anacronismos en esta parte sobre todo porque me gusta andar jugando con estas cositas vale ok porque me pregunta si me gusta el son de la negra ok porque alguien lo pregunta alguien lo pregunta si puede ser ok ahí les va vamos a ponernos todos a pensar y a imaginar vamos a utilizar ese bonito recurso que es la imaginación y vamos a ponernos en contexto que esto fue en lugares donde los dioses habitaban para ser preciso en Coatepec imagínense que un día de tantos allí de la nada estando allí en Coatepec en el cerro de la serpiente era un lugar muy bonito habitaban muchos dioses estaban ahí echando desmadrito todos ellos y era donde estaban habitando más estos cabrones por allá y ahí más o menos a unas cuadras del oxo de los dioses estaba Coatlicue la mera mera doña no pellejos como la pinche María Félix ella era la esposa de Mixcoatl les digo tengo guión Ñi ¿cómo te imaginas a Coatlicue? bueno pues muy independiente de cómo es representada por los mexicas no sé una señora muy respetable o sea Coatlicue es la madre de Huichile Pozle pero ¿cómo? ¿cómo te la imaginas así? si te di no lo hubieras visto porque te he mostrado dibujos ¿cómo te la imaginas? por eso es una señora no sé como chubby ok o sea gordita ajá dos tres vieja o sea no vieja sino una señora ya madura una milf ándale ok una milf de unos cuarenta añitos porque hasta eso sabemos que tuvo sus queberes y así sus guiños de ojos anduvo de coscolini y esa cabrona con otros dioses guapa la señora guapa ok te imaginas coqueta coqueta ok pero es así bien bien chambeadora o sea su casa a toda madre a toda madre ok bueno esta señorita cuatlicue no señora cuatlicue era una monstruosidad súper cabrona imagínate que tenía todo el cuello lleno de partes humanas sus manitas estaban llenas de sangre piel y huesos al igual que sus patitas eso sí no se le arruinaba el pinche este el pinche pedicure y el manicure que llevaba su faldita era una faldita hermosa preciosa linda chic de la temporada y era hecha de serpientes y su cabeza estaba formada por dos cabezas de víbora grandota caballona de caderas así chingonas esa era mi squad era en todo sentido una señora de barrio que bien como dices le gustaba tener limpia la casa le gustaba en las mañanas andar escuchando a Pedro Infante y en las tardes mientras hacía el quehacer andar escuchando a José José pero también le gustaban cositas como andar escuchando a Chayán y le gustaba el desmadrito y era amorosa con sus hijos bien amorosa con sus hijos ¿por qué? porque esta ya era una señora hecha de derecha porque había dado y echado al mundo 400 chavitos que en su momento son 400 dioses estos andaban por ahí echando desmadrito ojo que el número 400 es un número para la banda prehispánica para decir que eran un chingo o sea tú decir el güey es incontable decías 400 o sea ¿qué tan sabrosa está Scarlett Johansson? 400 ajá ¿qué tan sabrosa está Katy Perry? 400 ¿qué tan debo decir qué tan mavoso está cierto mandatario pero qué tal si se enojan ok el 400 es un número muy grande y algunos piensan que son las estrellas por la relación con los conejos pero ahorita vamos para allá estos eran los Censón Huitzináhuac o sea los 400 rodeados de espinas 400 carnalitos 400 conejos que eran estrellas y que tenían esos 400 tenían una carnala que era todo barrio esa carnala que tenían era la Coyoxalqui la del barrio era la que tiraba rostro con ellos era la que mandaba y ya sabes la carnala mayor que le metía sus chingas a ellos era la buleadora la más cabrona la que tenía más fuerza a que los mandaba a los chingas por las papitas exacto era la pinche morrilla banquetera que estaba echando desmadrito con los demás y se agarraba madras ándale exacto una pinche calga pero así media luchonzona pero era la que mandaba sobre estos güeyes porque les metía sus putazos estamos hablando en términos de dioses o sea ningún pinche humano entra a este pedo todos esos eran dioses vale ok bien esos los Censón Huitzináhuac o sea los 400 rodeados de espinas tenían a su a su hermano mayor la Coyoxalqui que era la que los no regenteaba pero al menos los que les metía ideas no sé si es que algunos de ustedes tengan un hermano mayor un hermano mayor que es el que mete desmadrito y siempre te dicen no yo voy vamos a hacer esto y tú ahí vas de pendejo a hacerlo eso yo no sé de eso soy hijo único pero por ahí va el pedo este bueno ahí andaba la Coyoxalqui y su banda relajientos por Coatepec insisto Coatepec el cerro de la serpiente ahí donde estaban vale mientras la Coatlicua andaba de madre abnegada amorosa y pues una doñita hecha y derecha y Luchona ¿no? Luchona tenía 400 hijos o sea de diferentes padres no eran del mismo eran de Mixquadl no no todavía no vamos a esa parte eran de Mixquadl todos pero vamos a esa parte bien Antoy ok ahí estaba su pobre madre en las mañanitas que se levantaba a echar una barridita a la casa mientras todos los demás andaba roncando haz de cuenta recuerdas cuando tu mamá en las mañanitas se levantaba temprano los domingos para lavar cobijas y todo eso así era Coatlicue ¿eso pasaba? sí al menos eso sucedía en mi caso mi mamá me levantaba el domingo así tempranito órale pendejo y así quítale las pinches cobijas a tu cama güey que vamos a lavar todavía eso es privilegiado además te despertaron para mover las cobijas a mí me levantaban a hacer la limpieza no bueno al menos mi mamá me levantaba así dame el pendejo ponte a limpiar lo mismo hacía Coatlicue se levantaba a las mañanitas bien temprano a andar limpiando a echar una barridita en la casa mientras todos los demás pinches conejos andaban roncando por todos sus orificios ella se encontraba barriendo el templo porque a eso le gustaba mucho y era también una de las mandas que ella hacía donde barría el templo y se ponía juntas ramitas se ponía a decorarlo se ponía a poner chingón todo el templo y mientras estaba escombrando ahí el desmadrito que tenían y que habían dejado del cielo cayó una desde el cielo cayó una bola de plumas o sea estaba ella aquí echándole una barridita ahí con con su escobita de tamaño gigantesco y de la nada del pinche cielo huevos cayó una una bola de plumas y eran unas plumas azules de un azul bonito turquesa con vivos en azul rey y se maravilló así de a madre al verlo y dijo no mames ya chingué porque recordemos que los plumajes eran una cosa así bien chingona mucho más que la caca de los dioses recordemos que en esas épocas valía mucho más una pluma hermosa de un animalito como por ejemplo los quetzales o una pluma así valía mucho más que el oro de hecho cuando llegaron los españoles la gente de acá se quedó así como que ¿quieres oro? ¿por qué quieres esa caca? el oro no representa mucho para nosotros sí tiene un valor pero no representa tanto por eso Moctezuma manda a sus a sus a su gente para dar regalos y el güey ve todas las plumas y dice esta mamada que es cabrón y cuando ve el oro dice güey yo quiero de esta ¿y esta basura? ajá y esta basura que o sea plumajes que eran considerados muy cabrones entonces ella cuando ve ese plumaje dice no mames está bien chingón esa cosa de este color no lo tengo y lo agarra como un gato ese color no tengo andale justamente cuando agarra lo mismo de los gatos esa madre doña falditas de serpiente no quiso tirar la bolita de plumas y se la guardó en las enaguas o sea se la guardó en las falditas siguió barriendo y siendo señora mientras escuchaba chayán y hacía el quehacer terminó bastante cansada y cuando se metió la mano a las falditas para ver dónde estaba la bolita de plumas en la madre era un dildo no no mames no ya no estaba la bolita de plumas o sea se la guardó así como ves las señoras sobre todo las doñitas que agarran y se meten aquí entre los chichis que el monedero y todo eso es lo mismo pero ya entra entre las falditas a pesar de que si buscan la imagen de la cuatlicue tienen las chichis de fuera entonces no puede guardar ahí nada ¿cómo no? bueno se puede debajo de la chichi pero no no es el punto se lo estaba guardando ahí en las faldas cállate a la verga este que te calles a la verga cabrón entonces la guarda ahí en fin desapareció el pedazo de pluma y se quedó así de oye verga ¿y el pedazo de pluma dónde está? ella lo pensó y se dio cuenta que estaba embarazada el pedazo de pluma en la bolita de plumas se unió a ella se fundió a ella se metió a ella y se embarazó de ella como en esos programas de no sabía que estaba embarazada es así de a huevo me voy a empastillar para bajar de peso y pues no bajaba de peso y no mames ándale algo así embarazo sorpresa o sea de la nada apareció algo que tenía plumas y la embarazó si es que eso te recuerda cierto este dios monoteísta que está clavado en una cruz mera coincidencia y no por más que intentó hacer esta esta cuadlicue para poder checar cómo podía deshacerse eso no pudo ni con pos de ni con el ruga de los anticonceptivos que es el titotec nada de eso solucionó su desmadrito ella estaba totalmente embarazada estaba panza así ni metiéndose un gancho no pudo y se mantuvo embarazada y pues no mames o sea en esos lugares era totalmente barrio la gente entonces no tardó mucho y como el barrio es barrio se corrió el chisme de que andaba en Barcelona y Doña Falditas y evidentemente los son Itzináhuac y la Coyocxalqui o sea sus hijos sus 400 hijos y Doña Doña Chola pues se fueron en chinga a hacerse muchísimo de pedo para saber quién chingado será el padre porque no mames qué ofensa pinche jefa jefa no chingues y eso ya no estás en edad cabrona ya estás madurita ya estás madurita wey o sea sé que puedes pero pues no chingues estos se fueron súper emputados a decirle oye jefa no mames por qué queraste por qué queraste así y bueno Doña Falditas bien triste se dijo que qué pedo que no mames como o sea les explicó qué onda así Doña Falditas así de a ver aguanten morros miren yo estaba barriendo el templo y de repente cayó una bolita de plumas y yo la guardé acá y de repente pum quedó embarazada pero ninguno de esos cabrones le creyó y pues es normal digo si de repente llegara una morra y te dijera ay wey estaba ahí en la casa y de repente apareció una bola de pelos y boom y boom wey nadie te lo va a creer así que esos 400 cabrones y la Coyul se fueron emputadísimos y la Coyul los empezó a torear y es que ese porque pues evidentemente esa era una ofensa muy culera y habría que darle crán al alacrán había que chingarse a su madre o sea había que matar muerte a señora Falditas porque esa era una súper ofensa así es que señora Falditas estaba totalmente condenada a la muerte por estos 400 cabrones y la doñita ya no podía ver la rosa de Guadalupe a gusto estaba así como bien tensa porque pues no mames en cualquier como en cualquier historia de barrio los hijos le salieron bien pinches respondones y pensaban chingársela y ella no estaba quieta con eso y la neta la chola de la Coyul ya le había planeado su muerte y obvio no sabía cuándo le iba a caer la voladora ella por más que se ponía a hacer cualquier cosa a lavar trastes a barrer el templo a hacer lo que fuera estaba súper nerviosa porque no sabía en qué momento iban a llegar estos cabrones a darle en la madre pinche novela mexicana sí no 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 prehispánica una pinche novela prehispánica completamente eso y en su bonita y hermosa pancita se escuchó un sonido que le sacó evidentemente un pedo a la señora y no por las agruras de todo esto sino de repente imagínate estaba toda preocupada ahí lavando trastes y de repente así como que oye oye la cuatlico así de que acá abajo ay verga esto habla quien le estaba hablando desde su panza era Wichiloposli quien desde dentro le estaba diciendo hola jefa diciéndole Wichiloposli le dice tranquila jefa la neta aguanta vara le ve la nieve aguado el helado y espesa la maleza tú tranquila que yo sé qué hacer tú trancas tú no te agüites no te espantes por esos pendejos yo sé qué voy a hacer eso hizo que se pusiera más calmadito le bajó tantito de desmadre y dijo ah bueno si este güey sabe qué voy a hacer qué se va a pasar pues voy a confiar totalmente en mi hijo que me está hablando pero los 400 puñetos y su clica ya estaban fabricando armas antichanclazos ¿por qué? porque por muy cabrones que fueran y por muy 400 que fueran no mames se iban a poner al pedo contra su jefa es como tú diciendo voy a romper su madre a mi mamá pero sigue sabiendo que es tu mamá imagínate tú le harías de pedo a tu mamá no porque le tienes miedo pinche mano que se carga ahora imagínate estos cabrones por muy 400 que fueran pues no mames le iban a querer meterle su chinga a su mamá y su mamá era una heredidad muy grande era gigantesca comparación de esos 400 pero aún así sabía que ella podía meterles unos chanclazos a estos güeyes y regresarlos por ahí pero se empezaron a armar se empezaron a crear armas y empezaron a ver cómo defenderse y cómo matarla porque su jefa evidentemente les podía responder los chingadazos no iba a estar fácil pero en bola le iban a dar en la madre va dice la idea de estos cabrones era roventarle el hocico a la doña abrirle la panza sacarle a la bendición romperlo en dos sacarle el corazón y entre todos comerlo o sea la tirada nunca era así como que ah pues vamos a matarle y ya no 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 la iban a matar le iban a sacar a la pinche bendición le iban a partir en dos a la bendición le iban a agarrar el corazoncito y ahora sí güey dale chingarse eso porque la ofensa estaba ahí y esos cabrones no se iban a andar aguantando ese desmadre y es que no mames si de por sí su papá o sea el papá de los conejos Mixcoatl los había entrenado a tirar putazos porque Mixcoatl el papá de los conejos esposo de Coatlicue era el antiguo dios de la guerra entonces eran dioses eran la mera verga era un conjunto era un ejército armado hasta los dientes o sea tenían macahuitles tenían un chingo de armas estos cabrones y tenían un chinguero de enojo porque la Jenny Rivera mexica o sea los estaba chingando los estaba enchilando así de güey no mames nuestra jefa cabrón ves esas veces que estás toda emputada que dices bueno ya no voy a hablar de esto y de repente dices pero sabes lo que más me encabrona güey así estaba así estaba la pinche este la coyuntxalqui contra la pobre Coatlicue y los putazos al chile iban a estar muy cabrones pero de todos pero de todos los güeyes que estaban allí había uno que no estaba del todo convencido de que le fueran a hacer eso a su jefita ya sabes el chavito rarito de la familia y ese conejito era un conejito bueno era un un dios pero con forma de conejito llamado Cuautlícac que Cuautlícac me lleva la chingada según yo no me iba a tomar efecto badía sale este cuerpo efecto badía Cuautlícac perdón se me fue el pedo era Cuautlícac ese conejito estaba así como que bueno quiero que les revienten el hocico a mi jefa pero voy a decirles que sí para que no me diga nada y así lo hizo él les dijo a todos los demás carnales que sí y sobre todo le dijo ¿qué pasó? cucaracha cucaracha ¡aah! sí amigos es una cucaracha de las que vuela ¿dónde? ahí la traen los gatos ¿es en serio? ¿es en serio? ¿cómo pasó eso? este hay un breve intermedio y yo les voy a cantar y mientras el tío Dani busca la cucaracha tamaño familiar tarataratarata Por aquí podemos ver El clima de mañana Y hasta el miércoles Es precisamente lo bonito Eso que es de los amigos De que salen cosas así Al menos los gatos Y hacen su chamba A medias, pero lo hacen Pues bueno Hay que tapar esa zona de aquel ladito Porque nosotros cuidamos De que esta madre no suceda Y de repente Vuelan esas madres Antes de todo eso Vamos a ver Que han puesto Las historias de dioses prehispánicos Son mejores que los dioses griegos O nórdicos Qué curioso Como en mi familia Que por los terrenos del abuelo Oye, eso es un clásico De las familias Siempre pasa Pero voy a decirles Que sí Para que no me revienten a mí No, todas las cucarachas vuelan Pues no sé Pero este es un tamaño Y vuelan Es que el edificio de un costado Es un poquito más alto Que el nuestro Entonces de ahí vuelan acá Nosotros aquí tenemos Súper bien cuidado Para que no caigan Esas chingaderas Pero aún así Se nos ha llegado a meter Y es como No mames Tenemos que eliminarlas Ustedes disculparán Ya, Clau, eres mi sola Yo hubiera pegado Tremendo grito Créanme Me aguanté Porque sé que estamos En vivo Y no me puedo No puedo Darme el lujo De gritar como pinche loca ¿Dónde me había quedado? Lo estaba sufriendo Ah, sí Eh, Cuahuitlicac Sí Badía, sal de mi cuerpo Ok No se ve tan mal eso Este Es que tampoco Lo que ustedes saben Estaba de aquí atrás Ajá, estaba de aquí Atrás de la noca del tío Dall Revisándome Que esté cagándola Bueno Entonces Este conejito Cuahuitlicac No mames No lo supero Este Les dijo que Simón A todo lo de la Coyoxal Que decía Sí, sí, sí Carnal Sí, vamos a romperle la madre A nuestra jefa Sí, hurra, viva Eh Y también a los otros güeyes Les dijo que sí Pero Luego, luego En chinga Se fue de Chiva Con su mamá Con los planes Entonces así de Bueno, este Voy, voy a Loxo ¿Alguien quiere algo? ¿No? Nadio Bueno Entonces se fue a Loxo Y pues ves que arribita Está el templo de De donde estaba la La señora Falditas Llega Al templo donde está La señora Falditas Y así de Oye jefita No quiero espantarte Pero estos güeyes Están queriendo romperte El hocico Entonces este Pues no sé La neta me da miedo Que te rompan tu madre Y pues Si son un chingo Y están preparando armas Y así A lo cual Justamente cuando le dice esto Wichilopozi le dijo Chido carnal Gracias por tirar esquina Pero pues no seas malito Echa ojo Eh Y Wichilopozi Son un chingo Y en eso Sonaba en la panza Desde la panza De la señora Falditas Que pedo wey Conejito Donde Donde vienen Y el otro No mames wey Vienen este Por Cuachalpan cabrón No mames Están super cerquita Cabrón Nos van a reventar La madre Ya mero vienen Y mientras tanto Wichilopozi Aguantando bar Aquí el cabrón Así No yo tranquilo Tranquilo Y también le decía A su jefa Tranquila jefa Como pinche horno Todavía no estoy Aguante Todavía no estoy Aguanta tranquila jefa Ya mero Pero esos güeyes Se iban acercando Y de nuevo Cabrón Pinche conejito Donde verga vienen Estos güeyes Y dice wey No mames Vienen por el oxo Cabrón Aquí no mames Nos van a reventar El hocico Y en eso Obviamente la señora Falditas Pues ya tenía como Que te gusta Unos 8 centímetros De dilatación Entonces estaba haciendo Gestos ahí la doña Y así el pinche Wichilopozi Conejo vergas Donde vienen Y el otro Pues ya bien asustado Bien cagado de miedo Le dice wey No mames Ya están acá Nos van a encajar El quiote Ya vienen Todos esos cabrones Y vienen comandados Por la coyuxalqui ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Fue ahí Cuando doña Falditas Nomás pujó Y de su vientre Nació don vergas Don Wichilopozi Siendo azul Adulto Fuertote Mamado Bracito de santo Carita preciosa Ojos de colibrí Mirada de jaguar Espalda de oso Y verga de señor ¿Qué? Salió muy chingón el wey Ok Ahí fue cuando salió Wichilopozi De Del vientre De doña Faldita Así nació el cabrón Mamadísimo Fuertísimo Ay No es por darte lo de ser Pero el wey Era una pinche chulada Lo veías y decías Yo quiero uno de esos Para navidad El cabrón salió Vestido totalmente Para la guerra O sea no salió un cuerado Nada de eso Que nació ahí El wey creció No eran huevos El wey nació siendo adulto Y nació ya vestido Para la guerra No quiero imaginar Cómo quedó el hoyo Pues ya ves Nació con plumajes así Mamaloncísimos Con pectorales bien vergas Con una armadura Totalmente brutal Con plumajes enormes Y con unas ganas enormes De haber aquí en chingado Tengo ganas de sangre Insisto Nació mamadísimo Y sobre todo Emputadísimo Porque estaba al consciente De todas las cositas Que habían sucedido Y ves que en el universo De Marvel Sobre todo No me acuerdo Si fue en Endgame O fue No mentira Fue en En Infinity War Thor Thor va a Dice que tiene que ir A Nidabelir Que es donde están Los enanos A la forja Para hacer El Stormbreaker Para hacer El El hacha martillo Con la cual Dijo que Iba a matar a Thanos Y precisamente Nidabelir Es donde se forman Las armas más Redomvergas Y pasadísimas De vergas Del universo Marvel Bien Si ponemos Que el Stormbreaker Es hasta ahorita El arma más Vergas del universo Marvel Al menos hasta ahorita Se supone Que El arma que agarra Este wey Sería como Los más o menos Similar Porque el cabrón Invocó al arma Más pasada de verga Del universo Mexica Invocó A la Huicóatl La serpiente Carmesí Un arma De que un mal Vergazo Podía partir A cientos De cabrones De un solo Movimiento Y quemar Con la fuerza Del sol Y el fuego Eterno Era una serpiente Que el cabrón Agarró con todos Sus huevos Bueno no con los huevos Sino con mucha fuerza La dobló Dobló La forma De esta Es una serpiente Que tenía aquí En la punta Este Tenía obsidiana Y tenía varias madres Y aparte era de fuego Le dio forma De macahuit Como de una pinche porra La agarró La ablandeó Completamente Y ahora sí Hijos de su pinche madre Vamos a romperle De su madre Estos cabrones Emputado Y armado Nomás le echó Un revire Y fue en chinga Reventarse Él solito Contra sus Cuatrocientos Carnales Y qué pinche Desventaja Para esos Pobres diablos Se cuenta O al menos Lo manejan Estos cabrones Que de los putazos Que se andaba aventando Wishy Loposli Que el güey Nada más llegó Y cualquier pinche Batalla Que hayas visto O cualquier cosa Que hayas leído De batallas Sea desde el señor De los anillos Cualquier madre De esas Se queda pendeja Como le rompió Su madre A los cuatrocientos Carnales Porque llegó Se plantó Encima de ellos Puso una rodilla En el suelo Nada más le echó Un pinche tomate Y de un solo Pinche hachazo Se llevó a veinticinco De un solo Vergazo Partiéndolos a la mitad Agarró sus cabezas Con sus manos Y a uno de ellos Enfrente de los demás Que se sacaron Muchísimo de pedo Le sacó los ojos Y no conforme Con eso A una sola mano Agarró el cráneo De uno de esos cabrones Y lo apachurró Lo aplastó así totalmente No solamente conforme Con eso Agarró la espina De este cabrón Agarra con su mano Y le quita Totalmente El pellejo A uno de estos dioses Y se lo pone Y se lo pone al hombro Y se les queda viendo Y dice Uno ¿Quién es el siguiente? Se avienta Contra los demás cabrones Todavía ni siquiera Había Nada más había metido Un solo madrazo Con su juicóatl Se avienta A los putazos Y a putazo limpio Se empezó A romperle su madre A los demás güeyes A una velocidad Tan cabrona Que los de estos güeyes Ni siquiera tenían Oportunidad De parpadear Cuando ya les estaba Cayendo los pinches putazos Los demás cabrones Vieron que eso Empezaba a suceder Y sacaron sus armas Para darse en la madre Con este güey Y al momento Que se lanzaban Este güey Fue cuando ya sacó Su juicóatl Ya sacó su pinche arma Y estos güeyes Lanzaron los putazos Pero este güey Lanza el suyo Y era tan cabrón Es arma Que ni siquiera Llegaron a acercarse Las armas de estos güeyes Porque se iban incinerando En el camino Antes de pegarle A este güey Las obsidianas Que son piedras volcánicas Se iban derritiendo Las maderas De donde estaban hechos Estos macahuitos Se iban quemando Haciéndose Totalmente carbón Y Se deshacían Antes de llegar Al pinche putazo Que estaban ahí El güey Les rompió su madre Se menciona Que a uno de esos cabrones Lo agarró Enfrente de todos ellos Le arrancó los brazos Uno con cada mano Le arranca los brazos Y lo muerde A este cabrón De la parte De las narices Y se los avienta A los demás güeyes Del madrazo Que lo aventó Nada más Del pinche putazo Que los avienta Mató a otros tres güeyes Ok Dándoles este En su mano Entonces Yo solo puedo imaginar La escena de O sea Algo más Leve La escena del pinche Shrek Con Con todos los este Los este Morrosa Este medievales Así de Dale con la silla Y pur Y así Aventándolos Así como pinches costales A los otros Y así Si le pones A un nivel cómico Sí Pero este güey Era un pinche pasadísimo De verga O sea Todos los fatalities Que te puedes encontrar En el pinche Mortal Kombat Se los aplicó Sí Me imagino Menciona que Aún específicamente Este Lo que le Intentó Ah porque para eso Ninguno le metió Un solo putazo Ni lo tocaron Ni siquiera Alcanzaron a tocarlo Uno Específicamente Que estaba ahí Que era un conejo Que se había vestido De espinas El vato Llega Enfrente de ese güey Le mete un putazo Y le agarra el corazón Al conejo Bueno Hace cuenta Sería como un furro Vestido de conejo Ok Agarra el corazón De este güey Lo aprieta Y con tanta fuerza Que también le había dado El arma De este cabrón Que hace que explote El pinche conejo Y todas las espinas Salen así Como pinche granada De fragmentación Hacia todos los demás conejos Que estaban ahí Rompiéndole su madre A los otros güeyes Agarró parte de esas espinas Les quitó los ojos Les abrió Dice que uno Que estaba ahí Que le estaba rogando Para que no le hiciera nada El güey agarra Le dice Pues tú rogaste Para matar a mi madre Agarra Mete los dedos En las fauces De este conejo Y lo parte así Le arranca la mandíbula Con ese Y con esa misma mandíbula Se le encaja en el cráneo A otro Una masacre completa Y de tan imputado Que estaba Ni siquiera quería Que mancharan El piso Donde estaba El piso De Coatepec Entonces el güey dice No pues ya te maté A ver Un pinche bracito Al cielo Un pinche pedazo De este cabrón Al cielo Y de esos Conejos Se fueron formando Las estrellas Y si ven Un chingo De estrellas En el cielo Son porque Son fragmentos De los pinches conejos Que el cabrón Les reventó Su madre Y saben Que es lo mas triste Ayer que Pasamos al mercado Por Por este Por comida Habían conejitos Bebés en el mercado Y ahora me imagino Conejitos Bebés muertos Destazados Ah no 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 te imaginas Esos conejitos bebés Imagínate furros Vestidos con su Foursuit No entonces Está bien Un chingo de furros Así hechos Cagada Y todo eso Se transformó En estrellas Y de repente Después de romperle Su madre Al fondo Así La vio a lo lejos Y ahí estaba Coyocshalki Ahí estaba La pinche Jenny Y así de A ver tú Cabrona Y nada más La señaló Así de Tú Ven para acá El wey salió En chinga Corriendo Y la Coyocshalki Dijo Pues ni mad Ni pedo wey Yo soy la mas poderosa De estos pendejos A ver Vamos a ver De que cuero Salen mas correas Y que crees Se aventó La pinche Coyocshalki Y este cabrón Al momento de que Ella le trata De meter un madrazo Con un arma Que ella tenía Este cabrón Nada más La llega Y a la velocidad Que iba Le agarra de la cara A la morra Y de un solo putazo Al suelo Casi una vez Nace el Número 18 Le agarra la cara Y la embarra En el pinche suelo Y le empieza a meter De putazos Ella trata De defenderse Este wey saca Su Su juicot Madres Le corta la cabeza De un solo verga Antes de que Ella siquiera Se defendiera Y estaba Tan emputado Que no solamente Le quitó la cabeza Sino la vio Y la empezó A destazar Se le empezó A agarrar A putazos No sé No sé si viste La película de 300 No Bueno Hay una escena Donde Donde a uno De los comandantes Le matan a su hijo Y el wey se vuelve loco Entonces Se agarra un pobre pendejo Y le empieza a meter Un chingo de madrazos Misma situación acá Le metió El pinche putazo Y le empezó A destazar Y todo eso Y no conforme Con eso El wey Toda la escupe Y la avienta Para que se vaya destrozando Mientras va bajando Por el cerro de Coatepec Ubicas la moneda Viejita De la Coyoxualqui O la imagen En el Templo Mayor De donde ella está Destazada Es eso precisamente La representación De todo eso Por eso Cuando los mexicas Hacían sacrificios En el Templo Mayor En la parte de abajo De donde estaba El Templo Mayor Estaba la piedra De la Coyoxualqui Por eso Ellos quitaban el corazón Y aventaban el cuerpo Con tal de que se fuera Despedazando Y que quedara Como la Coyoxualqui Una vez que este wey Ya Desmadró totalmente A la pinche Jenny Rivera Agarra su cabeza La ve con un chingo De desdén Y la avienta al cielo Formando A la luna De los pedazos De la Coyoxualqui Para ser preciso De la cabeza De la Coyoxualqui Formó la luna Ok Ahí En el desmadrito Que se aventó En el cerro de Cuatepec Entonces la Coyoxualqui Está con el conejito Que se comió Ah La cabeza de esta Y después Ahorita nos aventamos Rapidísimo La leyenda del conejo En la luna Ok Los pobres Demás cabrones Que vieron todo esto De los 400 weyes Estaban cagados De miedo Fueron Este cabrón dijo ¿Sabes qué? Está hasta la madre No quiero ver A ninguno de ustedes Fue buscando Cada uno de ellos Por todos los lugares Y los matorrales Que quedaba Y los fue eliminando Haciendo Las últimas Estrellas más grandes Que quedan En el firmamento Son porque Estos weyes Ya no los destazó Tanto Sino los dejó Un poquito más enteros Al final Más calmadito Regresó Como había quedado Su hermana Agarró su cabeza La aventó Hizo la luna Y él En su pinche Desmadrito De todo eso Dijo Si ella es la luna Yo voy a ser el sol Así es que A partir de ahí El wey Se volvió El dios del sol O sea Aparte es Dios del sol Y de la guerra Y de la guerra Ahora imagínate ¿Cuántos dioses Te puedes encontrar En chingos De sitios Y cuántos De los dioses Principales De todo Donde quieras Puedes decir Que es un señor Don pasadísimo De verga Y los mexicas Tenían ese Dios específico Entonces imagínate Las órdenes De estos weyes Para los mexicas Como era su dios Principal De estos cabrones Era ve Conquisa Rompe madre Se guerrero Haz sacrificios Destroza Haz desmadrito Completamente Con todo eso Por eso los mexicas Eran tan pasados De verga Porque su mismo Dios era así O sea No se andaban Con mamadas Tenemos en nuestro Pasado El hacerla De pedo Él indicó También Le dio la pauta A los mexicas Para que No solamente Para que se cambiara El nombre Sino para que Fueran a buscar Al águila Deborando a la serpiente Y tan arraigado Está La historia mexicana Que actualmente Ese símbolo Está En nuestra bandera A ver Explícame eso Pues sí O sea El símbolo De todo esto Se queda directamente De los códices Antiguos Que estaban ahí Y del Para ser preciso Del códice Am Del códice Florentino Y el códice De Mendoza Son los que también Andan explicando Gran parte de todo eso Desde ahí Se toma esa referencia Pero No mucha gente Sabe del por qué Se suscitó Todo eso Y hay un chingo De dioses nalga Y nuestro dios Bueno Nuestro antiguo dios Era un señor Don re Gran pasado De verdura Entonces Si a ti te dicen Wichiloposhli Era el dios Del sol Y el dios De la guerra Y lo adoraban Los mexicas Es todo lo que te explican Pero si te explicaran Las cosas De esta forma De decirte Cómo el cabrón Nació Ya siendo adulto Y se rompió Su madre con los demás Créeme que te interesaría Un chingo la historia Y de repente Ves a otros dioses Y dices Wey Tú eres una mamada Mantus Manía Pincha nubis Están muy cagaditos Están bien lindos Pero los dioses Aquí Del panteón Mexica Son unas chuladas Y eso A veces estoy hablando De este Aparte del pinche Quetzalpollo Tlaloc Tlaloc era el único Wey que tenía Este Un paraíso Como tal Mucha gente Ah si voy a visitar A mi tlanteco De huevos Irte a sufrir Completamente Con todos ellos Hay una gama enorme De dioses Por ejemplo Uno de los dioses Que más me gusta Aparte de Tlaloc Que es este Huehuacoyotl El coyote viejísimo Hace cuenta Sería como La versión de Loki Pero mexica O sea El wey De la nada Le jugaba al verga Con los demás dioses Para romperse a su madre Y si a veces Le metían una chinga Pero el wey Estaba cagado a la risa Con todo eso El dios de las perversiones Y todo eso Y Básicamente así Después de que todo Hizo todo este desmadrito Se quedó como uno De los dioses O por no decirlo De forma correcta El dios Más poderoso Hablando de fuerza De brutalidad Dentro del panteón mexica Huitzilopochtli Es hasta el momento Y hasta la fecha En el cual Fue la calle de Tenochtitlan Y con eso Bailó totalmente Esa parte de la cultura Se quedó como uno De los últimos dioses Siendo el más Don Vergas El más cabrón El que más Emputaba Y era El dios principal De los mexicas Y ese fue Wichilopochtli Wow Me sorprende Lo de los conejitos Muertos No Este güey se pasó De verga Se redompasó De verga A ver chicos ¿Tienen alguna duda Respecto a la historia? ¿Quieren preguntar Algo en específico? Este es el momento De hacer preguntas Sí O sea Si a ti te dijeran Puedes cambiar Modificar La bandera de México ¿Tú pondrías A Wichilobos? ¿O seguirías Hiendo la Águila con la serpiente? O sea Si me gusta mucho El Águila con la serpiente Es un símbolo Ineludible Amo totalmente El escudo nacional Pero estaría con madre Tener por ejemplo Quizás no tanto al dios Pero estaría con madre Tener a la serpiente Este de fuego Que representaría Como la guerra Específicamente Pero pues somos Un pueblo Ex bélico O sea Internamente tenemos sangre Que Te chingan tantito Y te emputas Y haces Laces de pedo Somos Beliciosos Bien cabrón Pero así Que digas Que le puedo Poderle cambiar algo Pues No Hasta cierto punto no Porque Básicamente Estamos hablando De Mexicas De la base Central de México Bueno también estamos hablando De que Eso es únicamente el centro Porque más para arriba Pues están Taromaras Más para abajo Están este Por ejemplo Todo lo que viene Siendo la parte maya También estamos Del otro lado Con este Zapotecos Totonacas Mixtecos Hay un chingo De culturas Sin embargo Estos cabrones Pues también impusieron Gran parte de todo eso Porque los mexicas No eran unas pinches Blancas palomitas Eran unos hijos De su pinche madre También Por eso Cuando llegaron Los españoles Mucha banda Se juntó Para romperle Su madre Es bonito Pero es como La unificación De todo eso Porque a fin de cuentas Antes no estaban unidos Porque mucha gente Empieza con sus mamadas De no güey Es que pinches Las taltecas Las taltecas traicionaron No vas a traicionar Alguien que no estaba unido Ahorita México Hasta cierto punto Está unido Entre comillas Pero todos tenemos Una identidad Como general Antes no existía eso Antes no No existía tal Ok Alguien preguntó Antes de todo esto Que si había Historias prehispánicas De gatos Gatos De Más que nada De uno de los hermanos Del Quetzalpollo Nacido Nacido De Meteotl Es Nada más y nada menos que A ver Este lo dejo a ti Un diosito Es un jaguar Y le hace Le hace falta una patita Tezca Exacto Tezcatlipoca Uno de Los dioses Iniciales Lo de los cuatro Tezcatlipocas Con el cual Se creó el mundo Y está amputado Con Quetzalcóatl Porque pinche Quetzalpollo Quetzalcóatl Era también un cabroncito Era un hijo De su pinche madre Nada más a manera Muy rápida O Meteotl Saca a estos cabrones Saca Quetzalpollo Saca a Tezcatlipoca Saca Hipetotec Bueno Saca unos dioses Y estos cabrones Tezcatlipoca Y Quetzalcóatl Van a darle en la madre A un Un Monstruo gigantesco Que era Este Zipatli Para Para darle En la madre A un Un Monstruo primigenio Que estaba ahí Por ahí Dando de vueltas Era una especie Como de lagarto Un caima gigantesco Entonces No sabían Cómo darle en la madre Hasta que ellos Dijeron Wey es que está en el agua Nosotros no podemos Estar en el agua Cabrón Pero vamos a Hacer algo Tenemos que utilizar De carnada algo Y Quetzalcóatl se queda viendo A su carnal Oye pendejo Y si metes tu patita Wey O sea Te haces una Una rasgadita aquí Y metes tu patita al agua Pendejo Y el otro No wey No no Yo creo que no Nada le wey No seas puto Mete tu patita Wey Así Ajá Culo si no wey Mete tu patita El otro Pero me vas a avisar Si viene ese wey Si hombre Si si Tu mete la pinche pata al agua Seguro Quetzalcóatl Neta Me da cosita wey Me da culo Wey somos dioses cabrón Vamos a romperle su madre Este Neta Si wey Yo te echo aguas Y en eso Pinche Tezcatlipoca Que se lo cree el pendejo Y mete la pata Al agua Entonces Le llegan unos watts Al pinche Quetzalcóatl Y se apendeja el wey Y de repente Voltea y dice Ay huevos Ahí viene el pinche Zipacli Sale Zipacli Del agua Se chinga la pata Del Del pinche Tezcatlipoca Hay quien Tiene diferentes versiones de esto Le quita la pata a esto Y aún así Dicen wey Necesitamos más power Se transforman En En Los animales completos En este caso En jaguar y todo eso Le meten una chinga A Zipacli Lo logran Matar Después de que lo matan Está así Como que wey Ya lo matamos Vamos a estirarlo Y empiezan a estirarlo Entonces las placas Del Del caimán En este caso Del cocodrilo caimán Hacen las cordilleras De México Y por eso dicen Que está con esa forma Porque estamos En la parte De en medio De las placas Del Del cocodrilo Que lo fueron estirando Y fueron formando El mundo Es por eso Que lo hacen Después llegan Con su jefe Así Oye jefe Que crees Pues le dimos En la madre A Zipacli Y el otro Ah bien muchachos Quien le dio En la madre No pues Lo mató Quetzalpollo Wey neta lo mataste No mames Eres mi hijo favorito Cabrón No mames Aquí diciéndole Cosas bien chingonas Y Tezcatlipoca Así de Oye jefe No mames O sea Este pendejo No lo hizo solo Yo también Perdí mi patita Perdí mi pata Cabrón ¿Ves extremidades? Normalmente son cuatro Solo son tres Aquí Nada más tengo tres Mira esta cosa Que está acá Y su jefe No le hizo caso Así como Ah sí 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 Hombre No mames Mírate Mira que chalpollo Qué bonito Que chalpollo Entonces Le presó un chingatación Y Tezcatlipoca Se quedó así Hijo de tu pinche madre Cabrón Di una patita A cambio de todo esto Puto Vas a ver cabrón Me va a vengar Y hay un chingo de veces En las cuales se venga el wey Y entonces A raíz de eso Pues el wey dijo Bueno pues voy a ponerme Una pinche pata de oro De menos para tenerlo Por eso la representación De Tezcatlipoca En una de sus patitas Está hecha de oro Así es como Cositas rápidas Alguien preguntó Creo también Por la historia Del conejito Y la luna Nada más que A ver rápido Este Que qué pasó Con el conejo chismoso El conejo chismoso Se salvó Ya es Sí Ajá Obviamente El conejo Le fue dando Como instrucciones A todo eso Él dejó Que él Fuera libre Ok Dice una persona Usted se me hace Una persona Muy instruida Dentro de la cultura Prehispánica Para recurrir Al uso De palabras altisonantes Para enfatizar Lo que se trata De expresar En su narración Pues sí Pero no soy un maestro No estoy en clase No estoy en la UNAM Tampoco estoy en la secundaria Y aunque fuera en la UNAM Exacto Estoy echando desmadrito Con ustedes Pero lo mejor de todo Sé que tengo un chingo Palabras altisonantes Pero estoy totalmente seguro Que las pendejadas Que ahorita estoy diciendo Se les van a quedar Bien grabadas Sí de hecho Y por tanta referencia Ajá Y por tantas Pintas referencias Se quedan grabadas Y así a cualquier persona Que le pidas después Que te explique esa historia La van a entender Dice yo no entendí Wichilobo Sabía que asuntos internos Le tendía una trampa Sí Sí básicamente Él lo escuchó todo Desde la panza de su mamá Sí curiosamente Sí sucedió Dice yo recuerdo Que había otra Que dos jóvenes Fueron convocados A hacer el sol Uno noble Y otro pobre El pobre Se arroja al fuego Y nace el sol Pero el otro Se arroja también Y le arrojan El conejo Para apagarlo Es que hay muchas historias Y hay muchas versiones De esas Es como cuando te dicen Güey Si nos vamos Como en el contexto histórico Hay mucha gente que dice Bueno es que Este ¿Cómo se llama? Moctezuma le regala A Hernán Cortés Todo el desmadrito Se hace súbdito de él Y súbdito del rey Porque confundieron A Cortés Con Quetzalcóatl Hay unas personas Que siguen diciendo eso Y hay otros dicen Otros que dicen Que no No fue propiamente así Que a pesar de que Sí tuvo los augurios Y todo esto Este Moctezuma Que fue puro pedo Porque cuando llega Enviados por el mismo rey Tropas para apresar a Cortés Cortés se echó para atrás Le dio un chingo de miedo Y dice No, no, no Güey O sea Yo no inicié una guerra acá Porque Cortés No podía iniciar una guerra Al menos en ¿Cómo se llama? No podía iniciar ninguna guerra Ni conquistar territorio Si no había sido Enviado a eso Y de hecho Cuando Diego Velásquez Que es gobernador de Cuba Lo envía directamente a México Para darle en la madre A unos cabrones ahí Y fundar la Villa de Rica De la Veracruz Este Cuando llega en esa parte Este güey Quema los barcos Bueno, barren a los barcos Y Se va haciendo fortuna El cabrón Convence a su clica Convence a su crimen Para hacer su desmadre Eso no podía hacerlo Y en el momento En el que inclusive Pánfilo Narváez Que llegó a tratar De apresar A Cortés Le dice Güey, no seas cabrón Te va a cargar la riata Porque No estás acatando órdenes Cuando llegan Los emisarios del rey A querer agarrar a Cortés Cortés dice Yo no fui A mí me confundieron Con Quetzalcóatl Y aquí está el pedo De las siete partidas Porque de hecho Ahí sale el desmadrito De las siete partidas Donde dice A mí me regalaron México Porque me confundieron Con su Dios Entonces ahí es donde La historia cambia mucho Entonces hay muchísimas Versiones de las cosas Conozco como tres o cuatro Versiones también De cómo se generó el sol De cómo se dio la luna De cómo Independientemente del Quinto sol La historia es de los soles De cómo fue uno de los soles Cómo Tezcatlipoca hizo otro Cómo Quetzalcóatl viajó Al Mictlán Para obtener los huesos Para regresar a hacer El quinto sol De cómo fueron hechos Los hombres de maíz Cómo fueron hechos Los hombres de barro Todas esas cosas Entonces son un chingo De historias Demasiadas historias Entonces hay Hay quien tiene Diferentes versiones De todo eso Por ejemplo La del conejito Es una de tantas Quetzalcóatl Pues se hizo Este Se hizo serpiente Digo perdón Se hizo humano Porque únicamente De humano Podía tocar el piso Entonces ahí andaba El cabrón Pero no se llevó Provisiones El muy sonso Y de repente Se siguió caminando Por el valle Y se topó Con que ya no había nada Ya no había nada Para comer Y el güey estaba A punto de morir De inanición Porque nunca se encontró Algo con que comer Y fue de Ay mi madre Me voy a morir Por pendejo No traje Suficientes cosas Para volver a hacerme En mi Versión de Dios Soy un simple Humano Que está acá Me va a cargar La verga No Siguió caminando Y en eso Salió un conejito Y el pecho conejito Así de Son las Nueve de la noche Voy a comer algo Y salió Y empezó a comer Cositas Empezó a comer Pastito Y vio que Queetzalcóatl Estaba ahí En una piedrita Y dice Oye que tienes cabrón Se le acerca Y le dice Que tiene usted señor Y el otro Pues no me va a morir De hambre Y el otro Dice ¿Quieres sacatito Puedes comer sacatito Te invito a mi sacatito Y el otro Conejito Yo no como de eso Al chile Si como de eso No Me va a morir Prefiero Abnegadamente Entregarme a la muerte Y el otro No pues ¿Por qué? Dice pues porque Yo no como de eso Yo necesito otra vez Las cosas Y no voy a morir El otro se lo queda Viendo así Como que Oh señor Usted es un dios Pues sabes que Pues al chile Cómeme Pues Cómeme Y pues Pues así Y el otro Neta conejito Si para que no te mueras Porque pues Me da cosita Que te vayas a morir Ajá Exacto Cómeme güey Y así de Bueno Pero Parte de su esencia Le dijo No Conejito Hiciste una cosa Así súper mamalona Güey La neta Que chingón Que me hayas Te hayas entregado Tu vida para mí Este A ver aguanta carnal Aquí está la luna Y agarró su imagen Y como si Estuvieras nalgueando Scarlett Johansson Así contra la pinche luna Órale cabrón De ahí dejó la imagen Del conejito en la luna Precisamente Por esa parte Por ese pedacito De leyenda Es como si Como es recordado El conejito Por su heroica entrega Al entregarse Para ser comido Por quetzalpollo Ok Dicen Este La historia de Clalo ¿Cuándo? Deja La redacto Pero yo creo que Igual es la siguiente semana Vamos a ir rolando cositas Unas que son de terror Otras que sean de historia Vamos a ir rolando ¿Es cierta la historia De la bandera De Cuitlahuac? Eso abarca Para un pinche tema enorme Pero eso mejor Para no espoilerearla Porque ahorita me aventé Varias cosas Que quería hacer con ellos Por ejemplo Lo de Este Este De cómo crearon De cómo crearon México Dándole la madre Al caimán Eso quería hacerlo Para un Un En vivo Únicamente Pero ya Sí Pero va a ser un En vivo Entero Para eso ¿Tiene el nombre El conejito chismoso? Sí El conejito chismoso Se llamaba Hay algunas cosas Que sí las recuerdo Bien cabrón Hay otras que Tengo que checar Mis Mis notas Porque se me van Las cosas Qué raro A ver Escríbele Q U A U I T L I C A C Cuau Cuaui Tlicac Cuaui Tlicac Así se llama El conejito Cuaui Tlicac Ok Este Dice Si Ometl Ometlatl Ometlatl Creó a los cuatro Tezcatlipocas Ajá Tezcas ¿Cómo es que Huichilobos Tezcasul Volvió a nacer De Cuatlicua Cuaui Cuatlicua Eso Porque Dentro de la misma Cosmogonía A pesar de ser Un dios Entre comillas Menor Porque Esos otros cuatro Este Tezcatlipocas Tenían su Su propio desmadrito Y tenían un nivel Diferente Este güey por sí mismo Alcanzó su Su divinidad Fue llamado El colibrí de la izquierda Tezcatlipoca azul Pero Ahorita específicamente No me acuerdo El por qué Este Fue elevado A ese rango Aparte Que pues El güey estaba bien Pasadísimo de verga Pero Tenía su Sus detallitos Muy Muy particulares Que hicieron Que ya fuera elevado A un dios mayor Y de hecho Se quedó como el dios Este Principal De los De los mexicas Cuál es el quinto sol El quinto sol Es una historia Enormemente compleja Bueno no compleja Si no es larga Porque Incluye el Cómo fueron Creando soles Diferentes Este Dioses Con diferentes Materiales Inclusive Y algunos de ellos Muy cabrones Que quemaron A los humanos Otros inclusive Volvieron changos A los humanos Por algunas cuantas cosas Básicamente como La historia de México Pero Ficticia de los dioses Ajá Ahorita estamos Como en la 4T O sea O sea Ahorita estamos En la versión changos Yo creo Ajá En la versión Que no funciona Todavía No Fueron creándose Varios soles Dependiendo del dios Con el cual estaba ahí De diferentes materiales El quinto sol Fue el último Que Bueno hasta la fecha El último sol Que se hizo En el cual Los este Las personas Si pudieron estar Ahí en una parte De hecho Hay muchas versiones De todo eso Pero Se las tendría En otra en vivo Yo creo Porque igual También está la parte Donde Hecatl llega Y les da el susurro Porque Hecatl se enamoró De una morra Les dio el susurro Y les dio el poder Del amor El dios del viento Es que la verdad Hay un montón de dioses Que están bien chidos Tienen unas historias Bien padres Pero son Son dioses olvidados O sea Que nada más puedes Conocerlos Si vas a un museo Si tienes la curiosidad De conocer más Sobre Historia prehispánica Porque por ejemplo Seguimos muchos Este Youtubers Que hablan del tema Y por ejemplo Yo no sabía Que había una diosa Del mezcal Que el Que este Bueno Del mezcal O del maguerín Del mezcal Y de los vicios Vicios Saca el vicio Que este El conejito Era este Super pedo O bueno Que es el Es el dios De las pedas Ah Los conejos Están pedísimos Ajá Entonces Son cosas Son cosas Que están Super chingonas Están bien Padres Las historias Y este Y de verdad Son cosas Que me encantaría Compartir con ustedes Y que también Dan ya Este Buscará más Del tema Para que a ustedes Ustedes también Los enganchen Esos dioses Que son olvidados Muchas veces Por los libros De historia Y este También para que los Conozcan Y depende del Del historiador Y depende también Del güey Que lo está escribiendo Por ejemplo Octavio Paz Se aventó la puntada De decir Güey La primera traición Hacia los mexicanos No fue por parte De otras tribus La primera traición Fue de los dioses Que los dejaron solos Y fue de ¡Wow! ¡Verga! Pero si no Si te pones a Tener esas referencias Por ejemplo Mucha gente Agarró a desmadre Pero le gustó mucho Las historias que estaban Sacando este Pasco y Rodri De destripando la historia Que te las condensan De una manera Súper entendible Por ejemplo Mucha gente Se sacó mucho de pedo Cuando Dicen No la de Zeus Sino cuando Este Loki Queda embarazado Ah si es cierto Ajá Cuando lo de la muralla Y todo ese pedo Lo del caballo De su papá Exactamente Precisamente La gente se queda Sacadísima de pedo Y decimos ¡Wey! ¿What? Pero cuando le empiezas A explicar cosas De los dioses prehispánicos Y todo el desmadrito Te enamoras De la cultura De todo esto Por ejemplo Había muchos dioses De vicio aquí Dioses Que El vicio aquí Sobra Había uno Que podía ponerte Cachondo Viéndote así Nada más Hola nena Harías un en vivo De Mayahuel De la Mayahuel Tendría que ponerme En contacto Con unos compas Que están por allá Saludos Por cierto A mucha gentecita De este De Ah porque nos van Haciendo unos compas Que también Son adictos A cositas de historia Sí Tendría que ponerme A investigar Un poquito más Y es que normalmente Divagamos Muchísimo Y a veces No acabamos los temas Porque eso también Nos dijeron unos compas Wey es que Al chile Hay algunos cuantos temas Que no terminas Por acabarlos Entonces mejor Nos apegamos a un guión Porque yo puedo Seguir hablando Y hablando Y hablando Y hablando Pero para darles Como la información Concisa Por ejemplo Ahorita fueron Cinco páginas De todo esto Donde marcaba Cuáles eran los puntos En los cuales Tenía que hablar Con Con Determinadas Cositas Y algunos Donde decían Bueno de aquí a acá Puedes divagar En lo que se te ocurra Y de acá a acá Puedes hablar de esto Y anotaciones Porque si no Me pego al guión Se me van Algunas cuantas cosas O enfatizo Muchas otras Pero yo creo Que va a ser tema También para otro en vivo Por eso Nace la frase Saca el sacatito Para el conejito Sacatito para el conejo Eso me suena Más a marihuana No Sacatito para el conejo Es Independientemente De que los conejos Puedan comer sacate Es una frase Que se adjudica En 1970 y tantos Cuando Mita madre Porque es chica de pendejas Este Cuando ¿Recuerdas el meme Que te acabo de postear? Juguito de saber Datos inútiles Pero lo mismo Es un juguito Es un pinche garrafo Resulta de que Muchas veces Nosotros como mexicanos Tenemos La manera de poder Hacer una interpretación De palabras Dependiendo de las cosas Ejemplo Si yo te digo Sin Yolanda Mari Carmen Tú entiendes Perfectamente Lo que yo te estoy diciendo Sin llorar Marica Vendría siendo Pero sin Yolanda Mari Carmen Sabes a lo que me refiero Sin necesidad De decir Lo que es Entonces Cuando Decían Güey O le sacas Porque es una frase Mucho muy común En los 50 60 Oye Vas a hacer esto O le sacas O le sacas O le sacas O le sacas Entonces de repente Se fue deformando así O le sacas ¿Qué? Vas a querer Tu sacatito Sacatito Y de repente Hicieron esa floritura De colocarle Sacatito Para el conejo O sea Haciendo la alegoría De que Le huyes a las cosas O le rehuyes a las cosas Este ¿Cómo se dice? Dice que Cuando una historia De Xolos De los perros De los Xolos Oh estaría bien bonito Sería como Explicarlos Este El ¿Cómo fue Cuando vieron Persiguiendo a Xolos? Eso pudiera ser una El viaje al Mictlán Por todos los niveles Del Mictlán También estaría súper chido Para hablarles Acerca de ello Yo creo que también Vamos a ir anotando Algunas cuantas ideas Para futuros en vivos Ok Dice ¿Por qué no hablas Del Popol Vuh? Del Popol Vuh De las poquísimas cosas Que dejaron esos cabrones Diego Delanda Y otros güeyes Que estuvieron ahí metidos Quemando cosas Eh Sí se me antoja El Popol Vuh Está muy bonito Pero Eh Básicamente Cuando llegan Muchos frailes Por la parte de allá A uno de ellos En específico Se le botó la calabaza Y Quemó Una cantidad enorme De verdad Enorme De De textos En papiro De códices Que eran más o menos El equivalente A cinco siglos De literatura Entonces en una noche Los quemó Porque pues Chinga su madre Y esto es considerado Malo Entonces lo poco Que se logró rescatar Es una miseria A comparación De la información Que se tenía antes ¿No? En un contexto histórico Y el Popol Vuh Y el Popol Vuh Fue de las poquísimas Cosas que sobrevivieron Entonces Si es digno De estudio Y me da mucha tristeza De que no sea Como Como Que tenga más Información ¿No? Sobre todo con los mayas Que está tan rica La La información Que Bueno Toda la cultura Que tienen El origen Del ajolote Los ajolotes Viene siendo Una de las formas Que agarró Este Xolotl Cuando lo anduvo Este Lo andaban persiguiendo Que al principio Fue Este Un perro Luego un ajolote Y después un maíz Entonces Fueron Varias etapas Varias etapas En todo eso Y de una de ellas Se desarrolló El El este El pequeño monstruo De agua El ajolote El siempre Forever young El forever young Ok ¿Alguna otra duda Chicos? ¿Algo que quieran Preguntar? Andan muy callados Ya casi Esto ahorita Sigo pensando Si Dejarle la parte De la cucaracha Continuar Subirla así Chinga su madre Pero ya Querían que lo dibujaras Digo esto Esto Es que ¿Por qué hago esto? Porque me gusta la historia Y porque si se dan cuenta Ahorita podemos chacotear Un poquito más Cuando hago cositas De historia de terror Si hubiera sucedido Lo de la cucaracha Cuando estuviera contando Las historias de terror Créanme que Por mucho que intentara hacerlos No los volvería a meter En contexto Así de Tenerle miedo A lo que les estoy contando Puro pedo No se hubiera podido No me hubiera podido Levantar de eso Afortunadamente No agarro No iba por ahí El detallito Pero pues Se pudo Este Cuculclán Y Quetzalcóatl Son el mismo Cuculcán Y Quetzalcóatl Porque el Cuculclán Suena como al Cucuxclán No No es lo mismo Ahí hay una X El Cuculclán El clan del Cucu No te metes con mi Cucu Son deidades similares Ambas Pinches serpientes Desemplumadas Tienen cada uno Su cosmogonía Similar No igual Pero se pudiera decir Que sería su símil Nada más que uno Es este Uno proveniente De Mexicas Parte Básica de Toltecas Y el otro es este Maya ¿Algo de mitología Maya? Hay un chingo Hay de amadres Pero tendrán su Su pedacito Por ejemplo Me gusta también Gran parte de las Este De las historias Y leyendas mayas Por ejemplo Cuando Lo último que escucho Nombre Cuando estaban burlando Del Tecolote Otras como Este La Xtabay También Está bien chingona O la flor De la Xtabay Que fue la Que perfumaba Las cosas Ay El gato Que está chillando Es Rabio Es el que Siempre anda haciendo Un montón de desmadre No es Ezio Ezio es el gato Más tranquilo De los tres Bueno Junto con El gordo Con Blackie Este Dicen Que si sabes Algo De la mitología Maya Algo Hay mucho Hay mucho Hay mucho que explorar De esa partecita Insisto Yo creo que Vamos a tomarla Por tomos ¿Qué sabes De la historia De Xochiquetzal? Xochiquetzal De la flor De la flor más bella De elegido Es que por ejemplo En esas historias Por ejemplo De Xochiquetzal Y todo eso Son historias muy bonitas Son más allá De relajo Porque por ejemplo Esto se presta A echar desmadrito La otra Se presta Que sea un poquito Más romántica Como por ejemplo La historia Del Popo Y el Isasíhuatl O la historia De este De la dama De Tlaxcala No las brujas Sino la dama De Tlaxcala Que de una espera De De su español O Donají En el caso De De Oaxaca Tienen como Una vertiente Yo creo que Vamos a hacerla Más como Como detallito De enamorados Este Con pena trágico Claro ¿Le haces A la cultura inca? Desconozco mucho De por allá Pero me encanta Si es que me ponen Un tema Yo me pico Buscando cosas Historia de Tlaxolteatl Si lo pronuncio bien Que creo que no Tlaxolteatl La señora de la inmundicia Ok La que traga mierda La que se come Los vicios De las personas La que tú Despojado De todas tus De todas las cosas Materiales Al borde Del suicidio Te acercas a ella Y le pides Que sea la redención Ella va a cagar Tú tendrás que comer Esa mierda Y justamente Con eso Ella Ella se volteará Hacia ti Te besará Te cobijará Inclusive te dará De mamar De su teta Directamente Y te llevará A un periodo Próspero A cambio De varias cosas Es el último recurso Que tienen muchos De las personas Cuando se encomendaban A determinadas cosas La devoradora De la inmundicia También tenía Su parte De la renovación Es una historia Muy compleja Porque por una parte Algunos la pintan Muy mala Por alguna parte La pintan Como una redentora Depende De la fuente citada Es muy complejo La deidad En general Como está puesta Cuculcán 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 Es el de los nueve vientos O algo así Que cuentes Algo más cultural Como cuando Benito Juárez Estuvo encarcelado En el puerto De San Juan De Olua En Veracruz Uy Juárez Juárez y la reforma Sí wey Caben un pinche hoyito Y ya se escapó Ese cabrón Miren El vato Podía rifarse A putazos Con el que monito Y yo creo que Juárez ganaba Por tres centímetros Pero fuera de eso Juárez Es una Una de las figuras Míticas Suena como Pinche estampita Una de las figuras Míticas Dentro de La historia de México Su historia es muy compleja Inclusive desde dentro De los tratados de Guadalupe Las leyes de reforma Cómo se fue a chingar A Maximiliano Cómo le estaba dando Sus nalgadas a Carlotita Cómo su gente Logró envenenar a Carlota Hay un chingo de historias De todo eso Entonces Juárez Sería como para unos Tres o cuatro episodios De larga duración Porque es una historia Muy mitificada O sea El güey También tenía Sus cosas buenas Sus cosas malas Por ejemplo Hay gente que no lo quiere Porque pues estaba Hay una parte Que el cabrón Quería Meter lo mismo Que con Panamá Quería hacer Un modelo Por donde pudieran Pasar los americanos Atravesar lo que viene Siendo el Golfo de México Y pasar hacia el Pacífico Entonces hay un chingo De cositas Medias curiosas Medias turbias Inclusive algunas Dependiendo mucho Del historiador Sigue siendo un héroe Mexicano Sí Hizo cosas malas Evidentemente Hizo cosas muy cagadas También Se nalvió a Carlota El pendejo no pudo Pero sí quería Pero este Solo se las dieron a hablar Ah, exacto Porque le quedaban en la cara Ajá, exacto Nada más le quedaban en la cara Pinche Carlotita También estaba sabrosilla Lástima que terminó Toda loquita Este Pero Hay mucha tela De dónde cortar Con el pinche Juárez Muchísima Era una madrecita De De cabrón Pero era gigantesco Con las pendejadas Que hizo Todas las chingaderitas Que anduvo haciendo Cosas buenas Cosas malas Es muchísima información Eh ¿Qué sabes? La leyenda mestiza De De la mulata La mulata Eh Sí Sí la recuerdo Sé que Tendría que rascarle Un poquito A mi memoria Para todo eso Pero por ahí la Recuerdo No quiero cagarla Con ustedes No quiero darles Información que no es Pero tendría que hacer memoria ¿Qué estás comiendo? Eh Un pastel de Cinco chocolates Eh Siete chocolates Cinco Seis No sé Siete chocolates Sí llama pastel alemán Eh Para que se te olvide Cuántos chocolates Estás comiendo ¿Qué onda ¿Qué onda con Jipe Totec? Jipe Totec Jipe Ah Nuestro señor descarnado El señor desollado El señor de la furia Completa Ah Es una deidad También muy compleja El señor desollado También tenía Un Una manera De renacimiento Muy cabrón Eh Sería un tema También Quizás O sea A pesar de ser complejo Se pudiera Analizar rapidito Yo creo que Para la siguiente Vamos a agarrar Como tres Cuatro deidades Y vamos a darle Como una Una continuidad Este rapidita Para que la Lo entiendan También hay que anotarlo En los Los pinedos ¿Sabes algo De Guillén de Lombardo? Guillén de Lombardo Te mentiría En este momento Si es que Te dijera Así de Sí Sé que lo tengo ahí Pero ahorita Como Como Con todas las cositas Que me han hecho sacar O que me han hecho Este Recordar Me Me Trabo al menos En esa parte Pero si tengo que hacer memoria O si no Sacar alguno de mis libros Este Para Para complementar la idea Pero voy a buscarlo Ahorita lo noto Ok Dice Hablan de los ritos De los sacerdotes De Hipetotec Que se metían hongos Y se vestían Con la piel Del sacrificado De hecho Sí Era uno de los De los rituales generales Hay Inclusive Algunos que decían Que por ejemplo Lo cual estaba mal La connotación Estaba muy mala ¿Ves El El Vato que es Miitlantekudle Que está en el templo mayor El que te da culo ¿Ves que tiene cositas acá en la cabeza? Pues al güey le ponían este Cuero Le ponían pelo Le ponían todo eso Pero era como la representación De Miitlantekudle Algunos decían que ese era Hipetotec Pero no No era hipe Pero Las festividades hacia hipe Se metían unos pinches Este Alucinógenos Unos Que se les llamaba La La carne de los dioses En dosis Prolongadas Puede llevar a la locura Pero les metía un pinche pazonazo Bien cabrón Se metían psicotrópicos Con todo esto Y hacían Desollamientos generales De muchos Este Esclavos Con los cuales Se vestían con sus pieles Bebían parte de la sangre Mordisqueaban una parte del hígado Si no mal recuerdo Y Se hacían collares Con los dientes De esas personas Y danzaban Hasta que la Carne se echaba a perder Bueno Hasta que el cuero Se echaba a perder Ok Dice Si haces Si haces alguna historia De Juárez Incluirías a la Caramboda Así A la Caramboda Dicía Tendría que revisar Como está eso Pero vamos a ver Que Que se puede hacer ahí Que te saques las historias De Don Porfi Mi amor Chiquito Papacito Bigote hermoso Bigote hermoso Chulo Mi prietito De De Oaxaquita El final ya estaba Blanquito Se blanqueó Al final estaba blanco Porque uno Se blanqueó Porque no salía Tampoco mucho Y dos Porque se maquillaba Te vale ¿No? Me lo respetas Si quiero sacar Del Porfis Porque también Tuvo cosas muy chidas Tuvo cosas muy Culeas también Pero si De como fue todo Llevándose todo eso Hay quien dice Todavía que A pesar de que No han querido Revelarlo completamente El cadáver de Porfis Ya no está en Francia Ya está aquí en México Desde hace muchos años Lo trajeron por ahí Han intentado traerlo Varias veces Pero sigue la gente Todavía con el entendido Imagínate Hay gente Que en estos momentos A este grado De la pandemia Está madreando Enfermeros Está madreando Médicos Está madreando Profesionales De la salud ¿No crees que va a faltar Un cabrón que diga Güey Ahí está Porfirio Díaz Vamos a Ir a mearle su tumba Entonces Sienten que la gente De México Todavía no está preparada Para eso Sin embargo Muy poca gente sabe Que en el centro histórico A unas cuadras Precisamente del Zócalo Capitalino Están los restos De Hernán Cortés Justamente En la misma iglesia Donde fue el encuentro De Moctezuma Con Cortés Que justamente Enfrentito En una de las esquinas Está un Quetzalcoatl Que es el museo De la ciudad Y en contra esquina De ese museo Está En una urna A un costado De donde se hace La misa La placa Donde dice Aquí están los restos De Hernán Cortés Que por muchas Desmadres que hizo Por mucho Cagazón que hizo En la parte de México En su testamento Él pidió Quedarse en la tierra Que amó más Que su propia patria Quería quedarse En sus restos En México No sé Dice Era carambada Es una historia Que Una historia Muy recurrente De Querétaro Tendría que ver Cuál es Tendría que Buscarla Me suena Pero Ahorita no No recuerdo Más bien No la tengo en mente Pues ya Ya me caí De los comentarios No sé si quieren Preguntar alguna Otra cosa Se relacionan mucho Esa mujer con Juárez Ok Tendría que buscarla Ah o sea Es una mujer Yo pensé que era Su carrito No No me cheñí Por eso luego Me parten No El que tenía también Sus quereres Y con Con su sobrina ¿Fue con su sobrina? Corrígeme Porfiritos No Porfirio ¿Fue su sobrina O fue su prima? Su sobrina No No fue su sobrina Que desde chiquilla Así como que oye Pero realmente No era su sobrina Su sobrina Era adoptada Era adoptada Pero nací Pero la vio con ojos de sobrina Y ya después dijo Ay esta mujer Esta niña ya creció Ya es una mujer Y que bueno Que no somos Consaguinamente Iguales Se la llevó Se la llevó hasta Francia Cuando fue Todo el detallito Del exil El que si se andaba Metiendo con su prima No amor Él se murió antes Digo Ella se murió antes ¿Se murió antes? Sí Y luego se volvió a casar Y es con la señora Con la señora Ah ya Con la que se llevó a sus No puede ser Que te estoy corrigiendo Mira Mi mente funciona De una manera Muy específica Amigos Lo estoy corrigiendo ¿Sabes qué es eso? En la cual Yo me programo Para cositas De deidades mexicas Y abro como esa puerta Y de repente Me cambian cositas De ser Por ejemplo Ahorita me preguntas Cosas de la revolución ¿Me apendejo? No puede ser Solo imagino La imagen de Bob Esponja Y de varios Bob Esponja En su cabeza De No encontramos esos datos Hay que quemarlo todo Sí Justamente Pues también Es un chingo De cosas Que van procesando Me chuteé tantito Ahorita Y soy general De las cosas De la nueva España En algunos cuantos pedacitos Para sacar este pedo Dice Los hijos de Cortés Fueron los primeros En querer independizar México de Francia ¿Real o mentira? O es un comentario ¿Independizar México de Francia? ¿Así pusieron? Ah caray Es así no me lo sabía No Porque pues nunca estuvimos Bajo el desmadrito de Francia Sí hubo una temporadita Que Hubo una ocupación francesa Sí Es cierto Fue precisamente Cuando Napoleón III Anduvo enviándole a su gente Para acá Para andar Apoyando precisamente A Maximiliano Porque este punto De México Era un Una parte Que era estratégica Para la Francia De aquel ladito Pero después de que Recibió varios madrazos Ahí Este cabrón retiró Las tropas Cuando retira las tropas Maximiliano se queda Sin ayuda Carlota intenta Hacer que la gente Lo quiera Pero pues la gente No quería este cabrón Y pues Carlota se va Al Vaticano A pedir ayuda Bueno primero fue A reclamarle a Napoleón Tercero para decirle Oye güey no mames No seas culero Cómo me quitas la ayuda Al no verse No darle como esa oportunidad Va a tener una audiencia Con el Papa Es la única mujer Que ha dormido En el Vaticano De manera oficial Y después de todo eso Fue quedando loca De hecho al grado De andar bebiendo De las aguas De las fuentes De Roma Cuestiones de datos Históricos Tendré que También que buscarle Ok Este Sabe Este Que Si sabes algo De imaginar Tal vez se pase Hasta junio Si no en junio Se saltaría Hasta noviembre Ok ¿Qué sabes De Anonymous? ¿Anonymous? Ajá En el sentido de Pues es una organización Varios hackers De Cuello Blanco Andan echando Así lo pusieron No me preguntes Andan echando desmadrito Haciendo Ciberactivismo Y pues Está chido Que hagan su desmadrito Porque pues también Hay dos que tres Celulillas Haciendo pendejaditas Y estos vatos Al menos Algunos no son Propiamente buenos Ni malos Depende del punto de vista Donde los veas Está chido Lo que están haciendo Hay muchas cosas Que nosotros Tampoco sabremos Y estos güeyes Están sacándolo ahí O exponiéndolo Ok Cuenta de Sobre Pancho Villa Pancho Villa Doroteo Arango Precisamente hace rato Estaba leyéndome Un poquito acerca De la muerte De Panchito Y es un mito También O sea Se creó un mito Enorme De todo eso Desde que Robaron su cabeza Desde que El güey decía Que tenía Veintitantas esposas Cosa que sí fue cierto Tenía veintitantas esposas Con veintitantos hijos Pero el vato Era abstemio Inclusive dentro Del desmadrito De las biografías Que le anduvo haciendo Paco Ignacio Taibo II Él inclusive decía Según insisto Que le cagaba el licor Que era abstemio Entonces decía Que el licor Sabía miados Y que La cerveza Tengo la cerveza Perdón Sabía miados Y que le gustaba Muchísimo Las malteadas De fresa Por raro Que suene Sí Este Algo de los Olmecas También es Un poquito Complejo Estamos hablando De una de las Culturas Primerizas De Todo lo que Viene siendo De la parte De México Ahí me gustaría Enfatizar un poquito Es que es lo malo De andar haciendo Por ejemplo Podcast Que me gustaría Explicar varias cosas Con imágenes Pero pues Tampoco quiero hacer Videos para YouTube Así Es bonito Muy bonito Entablar lo que Viene siendo De la escultura Olmeca ¿Por qué? Porque es una De las culturas Base Del México Antiguo Yo lo comparo Mucho con Mesopotamia Para la parte De aquel lado Del mundo Vendría siendo Los Olmecas Para esta parte De acá Porque fueron De los primeritos Que fueron surgiendo Con detallitos Con un Panteón Muy particular Con una organización Un poquito Más centrada Ya no tanto Nómada Sino más centrada En varios aspectos Mezclado con ovnis Algunos dicen Pero nada que ver Y sobre todo Con los registros Que fueron dejando En los lugares Donde estuvieron Muchos de ellos Es para un tema Bonito Es un poquito Es un poquito más No tan vistoso No tan Arreglado Como por ejemplo Ahorita que echamos Más desmadrito A veces Algunos temas Si dan mucha hueva Pero sabiendo Sabiendo cómo tratarlos Se le puede sacar Mucho jugo Y en este caso Habría que buscarlo Porque si es Un poquito más Cositas teóricas De ellos Ok Sobre la leyenda Que está basada Más bien Sí La leyenda En la que se basaron Para hacer a Magikarp Y a Garados Esa tendría que investigarla Básicamente Bueno Lo que yo me acuerdo Es de que Échale Es tu momento De brillarte A clavo No No es cierto Básicamente Lo que yo me acuerdo De la canción Porque salió Cuando salió El juego De Pokémon El del celular Ok Que básicamente Magikarp Es una carpita Que va Este Queriendo ser Un pez Este Glorioso Poderoso Y va en contra Del flojo Del río Y al tratar De Este De querer subir Al río O sea Básicamente A la cascada No puede Y todos se burlan De él Bueno Pero dice No yo si voy a poder Y entonces Este Cree tanto en él Que se convierte En un garados Y es cuando Puede subir el río Bueno La cascada Más bien Te das cuenta Que hay un chingo Bueno Mitos y leyendas Y todo eso Hay un chingo De cosas Que las hacen Así como que Ah jaja Puto De que se burlan Primero de unos güeyes Y después De eso Crean Este O sea Sale alguna cosa Muy cabrona Por ejemplo Ahorita me vino a la mente Con los mayas Del El búho Bueno Te colo Que se burlan De él Por cómo Estaba bailando Una deidad No me acuerdo Ahorita Cómo se llama Que lo invitan A una fiesta Entonces al güey Lo ponen a bailar Y se burlan De él Por cómo baila Porque está todo Pendejo Igual que yo Y se da cuenta Que se están burlando De él Sobre todo Un humano Que estaba ahí Y el otro Se queda con el pinche Coraje autorado Así como que Hijo de tu pinche madre Te estabas burlando De mí Entonces él Se va del lugar Diciéndole Que se va a vengar Y pasa mucho tiempo Pensando Cómo vengarse Del humano Entonces se da cuenta De que El sonido Que él va a emitir Va a ser lo último Que el humano Va a escuchar Por eso de ahí Viene parte Del Del Refranse Podría decir Que cuando El Tecolote canta El indio muere Porque se supone Que es el último sonido Que va a escuchar Un hombre O a sabiendas De que él lo escucha Que va a estar Próximo a morir Ok Este ¿Alguna historia De invasiones Extranjeras en México? Hay un chingo Desde los franceses Inclusive Las invasiones Norteamericanas Estaban bien cagadas Por ejemplo Cuando Se lanzaron Para tratar De Agarrar Precisamente A Pancho Villa Que Carranza Les dio La oportunidad De meterse Directamente Al territorio Mexicano Así De ahora Le güeyes Ya vayan A buscarlo Fue Una parte Donde anduvieron Redoncagando A los Americanos Porque no tenían Estrategias Perfectamente Bien definidas Para todo eso Imagínate Imagínate Que estos güeyes Cuando vienen A México A tratar De Atrapar a Villa Mandan A un chingo De carros Diferentes Pero diferentes Carros Y mandan Sin choferes Entonces Parte de la mano De obra Que tuvieron Al momento De entrar A territorio Mexicano Fue mano De obra Mexicana Porque no Tenían choferes No tenían Mecánicos Y todo eso Cuando se le chingaron Los carros No tenían Piezas Para poder Repararlas Para poder Intercambiarlas Porque todos Los carros Eran diferentes A partir De esta invasión Muchas de las cosas Inclusive Que Villa Dejó Al momento De andárseles Escapando En la sierra De Chihuahua Fueron Utilizadas En la segunda Guerra Mundial Porque El encargado De todo esto Ahorita no me acuerdo Creo que es Marshall No Una cosa así El Jack Este cabrón Que fue Al que le dieron La orden De atrapar a Villa No pudo Pero a través De todo esto De lo que aprendió Él Utilizó esas estrategias Para llevarlas A la segunda Guerra Mundial Y si le funcionaron Ok Regresando Lo de La leyenda Que usaron Para Magikarp Y Garados Dicen Es lo mismo De la leyenda De las carpas Que cuando suben Una cascada Se convierten En dragones O sea Si es básicamente Lo mismo Dicen que ¿Quién construyó Teotihuacan? Teotihuacan Es bien extraño Porque Teotihuacan Se maneja Como El lugar De los dioses La tierra De los dioses Teotl Y Huacán Hay muchos mitos Alrededor De todo eso Sobre todo Por el tipo De pirámides Y sobre todo Por las nuevas Investigaciones Que se han estado Haciendo por allá Que encontraron Un pasaje De inframundo En el subsuelo De allá Hay muchas cosas Que no se ha Investigado Del todo He tenido La infortunia De no haber ido Por allá Quiero ir Esperemos que Pasando la contingencia Darme una vueltita Para informarme De más cositas Una cosa es De que tú lo leas Pero si de preferencia Tienes la oportunidad De ir Y de presenciar Todo eso Con un contextito A previo Antes Te lo disfrutas Bien cabrón Tendría que Estudiar un poquito Más cositas Respecto a Teotihuacán No me he especializado Tanto a eso Cuestión de buscarla Pero yo creo que Para futuras ocasiones Ya tendré Muchos más conocimientos Al respecto Ok Sobre los restos Desaparecidos de Morelos ¿Sabes algo? ¿Has investigado? No No tendría que Igual que investigarlo ¿Sabes algo De Gonzalo Guerrero? Gonzalo de Guerrero Cabeza, cabeza, cabeza Uno de los traductores Sí Que estaban En la parte De ahí arriba Si no mal recuerdo Fue uno de los Que anduvo traduciendo Del maya Si no Corríjanme Del maya Al náhuatl Por eso Fue la dupla De este cabrón Traduciendo del maya Al náhuatl Y la esta Sí La mariana La marina La marina Fue quien anduvo No mentira Marina anduvo traduciendo Del náhuatl No Del náhuatl al maya Y este cabrón Del maya al español No amor Del ma María Mariana Marina era del maya Al náhuatl Y este güey del náhuatl Al español ¿Es lo que dijiste? No, lo dijiste al revés No, porque este güey Estaba con los mayas Este vato Estaba con los mayas Por eso bajó Y así A ver, ¿qué pedo? Justamente cuando baja Y hace todo eso Empieza con La marina También hablaba Náhuatl Sí Ella hablaba Náhuatl Maya Porque Marina Era una Era una jarocha Que fue entregada A estos güeyes De De Tabasco Fue entregada Como Fue regalada No, no regalada Sino fue dada De tributo A los de Tabasco Entonces cuando llega Todo eso Necesitaban un traductor En medio La mayor parte de gente Piensa que solamente Hubo un traductor Y no, hubo dos Ok Los hijos de Cortés Después de 300 años De la colonización ¿Colonización? ¿Serán nietos? No, yo digo que ya son Como nietos o bisnietos ¿No? Como bisnietos Yo creo ¿Te sabes la historia De los carbonarios? Más o menos Ahorita no sabría Decirte La casi completa Si no También igual Hay que apuntarlo Para darle Un 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 episodio Ok ¿Por qué le cortaron La mano A Álvaro Obregón? Pues No le cortaron La mano Fue Le reventó ¿No? Le reventó Una bomba Bueno, no una bomba Sino fue un pinche cañenazo Que dio la madre por allá Y salió volando Se la cortaron En el mismo lugar Y se la entregaron En un frasquito El güey le puso Un bigotito Y dijo Ay, mi manita No, no es cierto El güey la anduvo Teniendo por ahí Después de que muere Ese cabrón anduvo rondando Por diferentes lugares En todo México La de las últimas veces Que se encontró En un lugar Que no fuera un monumento Fue en una cantina Y de repente La gente se quedaba Y diciendo No mames Es ese pinche pedazo De mano verde ¿Qué es? Ah, no, pues es la mano De este cabrón La lograron recuperar Y lo llevaron Un monumento Precisamente De este güey Pero a la gente Le daba un chingo De asco ver la mano Es así como Que el monumento de este No, ay no mames Es un pinche frasco Todo verde Que tiene una pinche mano Y dentro Ah, qué puto asco Por eso fue que En época de Ernesto Cedillo La mano fue incinerada Y fue guardada Con los demás restos De este cabrón Si no Tendríamos la oportunidad De ver la mano De este güey ahí Saludándonos Qué asco Este Como 70 pendejadas No lo sé Ah, ok Este ¿Qué más? ¿Qué visión? Bueno, ¿qué opinión tendrías Si es que A Maxi no lo hubieran Este, matado? O sea, ¿cómo sería México ahora? Si Maxi no hubiera sido asesinado Si Maximiliano No hubiera sido asesinado Pues Siendo sinceros Maxi estaba Estaríamos más chidos, ¿no? No No creo del Todo Más bien creo que Esta Carlota era la chida Exactamente Carlota era la vergas Carlota El otro güey era el mandilón Ajá Estaba muy pendejo Maximiliano estaba muy pendejo Y estaba muy verde ¿Han visto la película De la ley de Herodes? Hay una parte donde Este Pedro Armendariz Hijo Que está haciendo La de funcionario del PRI Le Le comenta a otro güey Oye, ¿no tienes alguien Para mandarlo ahí A ese lugar Que se llama San Pedro De los Aguaros? Necesito un pendejo Alguien para llevarlo Y empiezan a buscar Dentro de los nombres Y dicen Oh, mira Aquí hay un güey Se llama Vargas Este Se ve que es buena gente Y el otro se queda Buena gente como que Es que es medio pendejo La misma se la aplicaron A Maxi A Maxi se lo llevaron A Maxi y a Carlota Se lo llevaron Con la idea O más bien Les vendieron la idea De que México Estaba esperando A la realeza Que los iban a recibir Súper chingón En Veracruz Que iba a haber Unas comilonas Que iba a ser Pura fiesta Diversión Iba a ser Un chingo de risa Diversión Juegos Todo eso Los envían para acá Y México Estaba hecho un desmadre Completamente En esas épocas Juárez se había Replegado hacia el norte Después de todo El desmadreto Que había sido Causado por acá Y quien realmente Anduvo moviendo Muchos hilos Muy chingones Fue Carlota Porque ella anduvo Metiendo Algunas pequeñas fábricas Anduvo metiendo Guarderías Anduvo metiendo Escuelas Anduvo haciendo Muchas cosas muy buenas El otro güey Estaba bien pendejito Inclusive cuando Empezó a tener El distanciamiento Con Carlota Porque nunca pudo Darle un chamaco Obviamente se lo achacaron Toda Carlota Cuando el del pedo Era ese güey Y mandó Este cabrón El golpe más fuerte Para Carlota Fue cuando este cabrón Manda A traer a uno De los Familiares De Su alteza Serenísima De Este Iturbide Para criarlo Como si fuera su hijo Ahí fue como El madrazo más fuerte Para Carlota Así de No mames No puedo tener un chamaco Y fue cuando Carlota Se supone Que dicen O se menciona Que fue a buscar A una curandera O alguna cosita así Para que le diera Algún brebaje Para que pudiera tener Hijos de este güey Se comenta De que Esas brujas Con las cuales fue a ver Eran partidarias De Juárez Y en vez de darle Algún remedio Para que pudiera tener Hijos Le fueron dando Una mezcla De una bebida Que se le llamaba La carne de los dioses Que es un hongo Que en pequeñas dosis Continuas Te lleva a la locura Entonces La fueron envenenando Con esa madre Porque le dieron Dosis continuas Para que fuera Tomándoselas Y al final Terminó loca Allá en Europa Ok Pero ¿Qué hubiera pasado? No hubiera Quedado tanto En el periodo De Maximiliano Créeme que cuando Le quitaron A los franceses Porque los Lo replegaron A Bueno Napoleón tercero Mandó la orden De llevárselos Valió pito Totalmente Todo eso Se quedó Sin una de las cartas Más fuertes Y pues obviamente Le dieron a la madre Dice Realmente Juárez Era un enanito Y sí Uno treinta y Algo Uno treinta y siete Creo me parece Sí Como uno treinta y siete Dice ¿Cuáles eran los pedos Entre los zapotecos Y los mixtecos? Ya tenían bronca Desde hace muchos años Sobre todo Por los territoriales Broncas territoriales Y luego fue el detallito De Donají Que se anduvieron peleando Precisamente por eso Que le mataron A la morra Ah Ese es este Guaxaquella Sí Guaxaquella Tuvo muchas broncas Con ellos Sobre todo Broncas territoriales ¿No? Broncas que fueron Dándose por Pitao Pitaojo No mentira Los Pitaos eran Los dioses Era por Cosijoesa Y Cosijopi Que fueron los Que estaban Este Al mando En esas épocas Pero justamente Curioso Se da mucho El punto De que cuando sucede Todo eso Cuando están peleando Cuando están agarrando A putazos Cuando fue lo de Donají México estaba cayendo Tenochtitlán Estaba valiendo madre Entonces tampoco Les duró mucho El gusto Ok La ciudad de Oaxaca Que nunca fue conquistada Conquistada Perdón ¿Cuál? La ciudad de Oaxaca Que nunca fue conquistada Así Por cierto Ah Sí Inclusive La Galagaeta Se presenta Como los jamás conquistados Es una historia Muy curiosa Porque ¿Pero cuál? Mixtecos Zapotecos Este Ay Cómo se llaman Ahorita Ay Madres Esa fue una curva Que no 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 Conquistados Porque Nunca pudieron subir Esa parte de la sierra Pinches caballos Son así como que Bueno No puedo subir Una pendiente tan alta Y esos güeyes Con un chingo de cosas Y los pinches frailes Dijeron No Ya la verga No No quiero subir Y no fueron conquistados Precisamente por eso Curiosamente en esa parte Un poquito más abajo Cuando fue a los detallidos De la revolución Anduvieron peleando con cadáveres ¿Qué? Sí En muchos lugares De la sierra Sobre todo No permitían que pasaran Porque había varios güeyes Que eran como tres o cuatro cabrones Que anduvieron Disuadiendo Que subieran los revolucionarios Porque también hubo revolución En la parte de arriba Entonces En donde eran las brechas De los caminos Había varios cabrones Que habían muerto Precisamente por balazos De los otros cabrones Entonces Los que quedaban Eran como tres o cuatro güeyes Contra un pinche batallón grande Entonces lo que hicieron Fue de que en un momento de descanso Agarraron los cuerpos De estos cabrones Los amarraron a los árboles Y les pusieron rifles Y le hacían la mamada Y técnicamente Anduvieron haciendo Como si fueran este ¿Marionetas? Para hacerle a la mamada Que estaban disparando Y sí Dos güeyes estaban disparando Y un vato Los estaba moviendo De los árboles Haciendo que estaban disparando Entonces Estos güeyes del regimiento Le estaban dispara y dispara Y esos güeyes no se morían Y seguían disparando Pero los que disparaban Eran otros güeyes Que estaban en otro lado En otro En otra partecita Y como ya estaba siendo tarde Estos güeyes Se quedaron así Como que no mames Qué pedo Y por ahí Mandó a varios chavitos A decir que eran ánimas Que no estaban peleando Contra Este Verdaderos Personas Sino que eran ánimas Y que no importa Cuánto les dispararan Ellos Iban a seguir ahí Entonces les dio un chingo De culo Y se bajaron Qué cagado Nunca había oído Como el pueblo De hecho de Porfi O sea Porfi Allá Oaxaca O sea Un pueblito Que está súper lejos No me acuerdo Dónde es Que hasta hay Ruinas Piramides Y como está tan lejos De la mano de Dios Nielina ha ido A reclamar A reclamarlos Pero no sé Cómo se llama El pueblo Es el gato Es el gato Este Ay Tlaxiaco Ay Pinche Curbota así Y mi cerebro así Cargó Estamos hablando De Oaxaca Sí Espérate Pero me están saltando Así de repente De la nada Así de Cortés Mayas Mexicas De nada Así me va saltando El tema Así como que aguanta Me quedé en Loading 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 Lo de ver Ay güey Siguiente Ok Se me fue el pedo Este ¿Quién construyó Tetihuacán? ¿Esa ya te la había leído? Sí, ya me la había leído Ok Este La historia La historia de La espada de Simón Bolívar Hay Cositas Este Más latinoamericanas Está bien curioso Porque Me gustaría A Aventarme Un Se pudiera decir Un episodio completo De todo esto Desde O'Higgins Bolívar Parte de La historia De Por allá Está muy chingona Está muy bonita Porque gran parte De los caudillos Que estuvieron En esa En esa parte Habría que Pinerla Ahí ahorita Hay que anotarla ¿Qué sería de México Hoy Si aún Viviera Porfirio Díaz? No mames Lo tendríamos En formol Lo estaríamos Viendo De güey Así De güey No se muere Cabrón De güey Ya lleva El vato Ya lleva ¿Qué sería? Dos mil Como ciento Diez años Doscientos Como doscientos Treinta años Más o menos Ah no Sí Porque se murió Como en mil Mil novecientos Doce Doce Trece Sí Tienes razón Pero tenía Ochenta y tantos O setenta y tantos Ochenta y tantos Ay ya estaba viejito Mi bebé Bueno Ni pedo Que Diosito Lo tenga en su santa El diablo Lo esté cocinando Fuego lento Te vale ¿No? El ejército De la muerte Mexicano El ejército De la muerte Mexicano Hay una parte Donde Están las dos Variantes Uno que es El escuadrón De la muerte Que es básicamente Borrachos Pero hay otro Que es un Escuadrón Que lo manejan Como en tres fases Uno es Una célula Golpista Que era para Disuadir a determinados Grupos revolucionarios Que fueron saliéndose A partir de Mil novecientos Seis Creo me parece La otra fue En los años cuarentas Y la otra fue En los años Sesenta Setentas Pero tendría que Revisar bien Como está Ese detallito Dice Caco Que le mandes Un saludo Pero con Tu voz Más sensual Con un Sentimiento Así Un feeling Que se sienta Hasta Donde no Mi 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 Ahí está Ok Caco Y también Te mando Un saludo Enorme Enorme Hasta donde estés Un besote En tu Mollera Poquito sumida Pero a fin de cuentas Mollera Y además Una pellizcón De la Alga Para ti Hasta allá Suficiente Siguiente Ok Dice Germán Dempsey No manches Si hasta hace unos años No sabía No había Caminos para Carlos En la Sierra Mije Bueno Algunos pueblos Muchas Mucha tradición Cultura Y gastronomía Si Es un lugar Precioso Tiene camina Así súper rica Pero está alejado De todo Dice Aldo Chris Que te saques La teoría De la escasez De Caguama Pues la escasez De Caguama Se da directamente A través de Que no hay producción De licor Entonces vamos a hacer El nuevo varón De la cerveza Vamos a hacerle Ah pues es el capítulo Donde Este Homero Hace cerveza En su Sontano Si Ponme mi estrellita Dorada La verdad Sobre la Malinche Ajá Fue Una mujer Eh Que nunca fue traidora Ni nada O sea A ella le valía pito Lo que sucedía A los mexicas Porque pues Ni de su pueblo Era Era como si Nosotros dijéramos Güey no mames Le sucedió algo Amo a la gente De Colombia Pero por un decir No Le sucedió Unos güeyes Unas cosas En Colombia Y tú te quedas Son de Colombia Güey No son mexicanos Entonces pues Técnicamente no entra Dentro de mi radar Gente de Colombia Los amo Pero este Es un decir Lo mismo acá La La Malinche No tenía Absolutamente Nada Que ver Con los mexicas Entonces no hubo Ninguna tradición En esa parte Fue una mujer Que fue hecha Por las circunstancias Y su evolución En la historia Fue dada Por las mismas circunstancias Tristemente quedó Solita En espera De que Cortés Regresara Cuando pues Cortés Le valió pito Todo eso Que raro Si Este Díaz murió en París En 1915 Ya ves Te había dicho Yo así como Medio pitudo Y así como No en 1915 No pero Ya siempre si Que sabes del misticismo De los brujos de Catemaco En Veracruz Si cada determinado Tiempo del año Se reúnen para hacer rituales Si lo hacen Sin embargo Hay un dato Bien curioso En esa parte Porque durante Una temporadita Los brujos de Catemaco Comenzaron a hacer Curas y limpias Con Coca-Cola Empezaron a mezclar Cosas con Coca-Cola Y que crees O fue con Pepsi No me acuerdo No fue con Coca Y después llegó la Pepsi Y empezó a meter así Como que la Pepsi Es mejor Entonces les empezó A patrocinar Este Chesco A estos cabrones Para que hicieran Sus limpias Ahora con Pepsi Y ahora es un pueblo Que le gusta mucho más La Pepsi Que la Coca Por los patrocines Que tuvo Pepsi Entonces si vas a Catemaco Y te curan Con algunas cuantas cosas Lo hacen con Pepsi No creo que lo pueda aventar Tan fácil Dice la historia De la independencia De Yucatán ¿Yucatán? No Yucatán es Básicamente Casi un país O sea Tiene tanto cultura Tu gastronomía Tiene un chingo de cosas Gente muy gorda Tiene un chingo Tiene un chingo de cosas Muy Amor Todo es frito Allá Y el Ivancito Escalante No me lo va a poder negar Que ahí está Por cierto Pendiente Bebecito Hermoso Un beso En el Pirish Este Entonces Tiene muchas cosas Muy cabronas Es punto y aparte Es un 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 País aparte Casi casi Estos cabrones Y pues ya Se nos acabaron Ahora ya están muy callados Derrame en el pasillo Cinco Aquí ya terminó Así es Zaroncito Ya estamos por terminar En este pedo Por cierto También Un besito en la Yoyopo Para ti En el Yoyopo Le recuerdo A la mano peluda Ok Al maíz Lo pues sí El espíritu de José José Un aplauso Para mi zarita Dice La historia de Venecia De Yucatán Oye y tu libro Seguimos en eso Dice El escalancito obvio Aquí ando Dice Habla de los yaquis O los eris O también De la parte norte Del país Tiene un chingo De cositas Muy bonitas Pero no mucha gente Lo agarra Porque generalmente Se agarran como Culturas prehispánicas Son lo más céntrico Hay muchas cositas De por allá Por ejemplo Yo me quedé Con ganas De conocer más Chihuahua De Chihuahua Y también Me lo antojaron Demasiado Sí Ya habrá oportunidad De darnos la vuelta Esperemos que La contingencia Sea lo más Rápida En cuanto A las condiciones Que se vayan dando Lo más rápido posible Y darnos una voltita Por allá Para conocer Un poquito más De Chihuahua Y de la gente Sobre todo el norte Hay muchas cositas Muy bonitas por allá Pero no se han contado No se cuentan Muchos de esos Dice Es verdad que Emiliano Zapata Tenía ondas Medio homo Sí Se andaba dando Sus besotes Con el Este Con el bigotes Con el yerno De Porfirio Díaz Y que era El esposo De su conce De la consentida Se supone Que anduvo De caballerán Con él Se lo topó En una hacienda Y le dijo Oye güey No quieres venir A checar mis caballos Anduvo joteando Con él un rato Hasta yo me subí En esos caballos Sí Anduvo joteando Con ese güey Un ratito Y después Lo mandó a la verga De hecho se cuenta Que ese El bigotes Fue uno de los partícipes De la El Suceso Que pasó Con los 41 Cuando fue la redada Del círculo rosa Mexicano Y A él lo sacaron Le avisaron Oye güey Tu yerno Está en esta parte Entonces lo sacaron Lo mandaron a la chingada Y agarraron a los demás Pendejos Que se supone Que eran más Pero eran de familias Muy influyentes En física Hablan de un término Que se llama Energía residual Podría ser Que los acontecimientos Relacionados Con apariciones Podrían ser Que no se Estén Estaba observando Un evento presente Sino algo Que ya ocurrió Del pasado Sí Hay una parte De la física También que no se ha analizado Completamente Que es la resonancia Que puede llegar A obtener Algunos Algunas paredes Y se da en construcciones Muy específicas Como las Las escuelas O sea A mí me mama Muchísimas las cosas De fantasmas Y todo eso Pero se ha comprobado Que en algunos sitios Que están construidos De determinada forma Como las escuelas Pueden lograr El concreto Los ladrillos Y varias cosas Mantener el sonido Y después liberarlo A lo pendejo Por eso muchas veces En algunas escuelas Se escuchan ruidos De gente riendo Gente corriendo Gritando Niños sobre todo Es porque el ruido rebota El ruido rebota O el ruido se queda Ahí almacenado A lo pendejo Un rato Y de repente Sigue vibrando Encuentra la vibración Correcta Y sale Sale disparado De hecho Un ejemplo Muy padre Que no sé Si se pueda subir O no sé En la azoteada Del palacio de minería Es muy común Estar escuchando Ruidos muy Añejados Como De carretas O cosas como De la independencia O algo así Entonces Sobre todo en el centro Ya saben que el centro Es muy místico Y mágico Lo mismo también Se supone que Con eso explican Muchos de los ruidos En el metro En la noche De tanto ruido Concentrado Ahí pues a huevo Tiene que salir Aparte la energía ¿Cuánta gente entra Sale Se aglomera Pues sigue quedándome La teoría De los cazafantasmas En la segunda película Dice Ya la verga Tenemos que verla O tal vez sí No me acuerdo Se supone que Después de Pasar un chingo de tiempo Siendo Nueva York Siendo Nueva York Todo el mal vibre De las personas Se va juntando En un slime En un río De limo Y que trae Una carga negativa Entonces imagínate Cuánta gente Va amputada En el metro De la Ciudad de México Pues la pinche carga Que tiene Está bien pesada Oh me quedé Cogadas Del Perdón por que usted Sabe Del funko Del monito De bombón No sé cómo se llama Ah de Está bien bonito Sí La historia de los himnos Los pedófilos Sí Los himnos Se llevaban niños Precisamente El Pokémon Que tenía aquí Como pito La tenía su madrecita Para llevar El gordo O el flaco El flaco Es que hay uno Que sí tiene pito Sí Bueno La información De la mente Del maigo Es tan vasta Que sabe hasta Por qué el pedo Se llama pedo De seguro Ahí te va Resulta de que Todo esto Viene directamente De los griegos Y Una parte De las connotaciones Grecolatinas Que se hace No me lo sé Nada más estoy mamando Pero Si me das Cierto tiempo Sí te podría Investigar el por qué Dice Jacqueline Sosa Mándeme saluditos En mi mollera Para poder dormir Un saludito Jackie Un besote en tu mollerita Dice Caco Yo siempre soy muy callado Hasta que te banean Eres callado Había escuchado Sobre una batalla Ocurrida en México Donde el ejército Estaba vestido de mariachi ¿Es cierto? Sí De hecho hasta la fecha Hay una parte De la división De infantería Que es una división Hecha a base De puros charros Más allá de mariachis Serán charros ¿Mariachis? Porque o sea Je 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 Tarantar 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 Hay una parte De los charros Que tienen que desfilar Porque a fin de cuentas Los charros Siguen siendo Por una parte Que los pueden Enlistar Al ejército Ok Antes de que se me olvide Qué bonitos dibujos Hace la tía Clau Es mi inspiración Muchas gracias Qué linda Todos queremos besos Del maigo Hay Este El origen de los duendes Hay versiones ¿Cuál es la más certera? Ah Hay muchísimos Y depende del Parte del Planeta donde estés Por ejemplo No es lo mismo Es que Lo mismo que digo Que con los nahuales O sea Te puedes encontrar Nahualismo En Épocas mesopotámicas Te lo puedes encontrar Con los etruscos Se lo puedes encontrar Con los griegos Se lo puedes encontrar Con los Eh Con los incas Te lo puedes encontrar Con los Tarahumaras Te lo puedes encontrar No sé Con los indios americanos Los cheroquis Esos güeyes Por ejemplo Te tienen los skinwalkers Eh Los griegos Tenían Las divisiones ¿No? Los minotauros Todos esos Te encuentras De diferentes formas Eh Los duendes Te los puedes encontrar Desde Irlanda Te los puedes encontrar Haciendo chaneques Te los puedes encontrar Haciendo aluches Te los puedes encontrar En latinoamérica Te encuentras Un chico de versiones Se supone que quizás Sea la misma cosa Distribuida en diferentes formas En diferentes lados Nada más como que cambia Determinadas cosas Dependiendo del Del lado Una certera No se puede saber Ni siquiera se tienen la certeza Que existan realmente los duendes Entonces Una historia certera Es muy difícil Recuérdeme La decena trágica Ah Diez días Agarrando zapotazos En Palacio Nacional ¿Cómo terminó? Se murió Carrancita El El ¿Cómo? Decían que era Más alto que la roca No, sí Pero Que decían que estaban Más alto que la roca ¿Sí? ¿Y el qué bonito es? Benito Juárez Cuenta El de las ardillas Y el bombillo No mames Hinchimancito Ese no me lo sé Dice ¿Es cierto que El primer viernes de marzo En Catemaco Se invocan al buen Satán? Pues Sí Pero bueno Si nos vamos a un contexto Etimológico Satán Se Vendría siendo adversario La Biblia inclusive Ni siquiera lo menciona Propiamente como Satanás O como Balsebut O todo eso Sino simplemente es un adversario Puede ser inclusive tú mismo Puedes ser tu mismo adversario En otras palabras Tú mismo puedes ser Tus propios Satanás Oye ¿Has visto Rituales de invocación? ¿Pero que hayas presenciado? ¿O de una muy buena fuente? Sí En alguna ocasión Estaba viendo Cómo estaban jugando Yu-Gi-Oh E invocaron a Exodia Ay qué pendejo eres No Por el momento sí O sea Sí me he tocado ver cosas raras Pero no estar presente En situaciones así Ahí sí Ahí sí te lo debo Mi estimado Vic ¿Cuándo harás tu próxima transmisión? Esperamos Que el miércoles Que viene Que cuentes La de la ardilla Y el bombillo No Ivancito No Eso lo vi en una investigación Que hice para formar Para forrar Mi cuarto Para grabar Al momento que no está No está aislado Las paredes Absorben sonidos Para liberarlos después Sí Es como más Física En Chichen Itza Aplauden en cierto lugar Y se escucha bien cabrón Sí Así es De hecho Si es que tienes la oportunidad De ir a Este A Montelban Allá en México Dijo allá en Oaxaca Puedes ver a una persona Que está a 200 metros Y Si Si las condiciones Se dan adecuadamente Puedes escuchar perfectamente Cómo la persona Está susurrando Es Donde Lo que sale detrás De los billetes De 20 ¿De 20 o de 50? 20 Los azules De 20 Ah no Los de 50 eran Los que salían Los atlantes ¿No? No Eso es un billete Antes O sea Antes de que fueran De plástico Sí Por eso Sí Sí En el otro Es Montelban Porque del frente Sale Juárez Sí Precisamente Ahí puedes escuchar Cómo susurran Y la acústica De allá Está bien cabrón Sí Está muy cabrón Me consta Acabamos Bueno Pues sí Podría decirse que Acabamos de ir Fuimos en noviembre Sí Y esa división ¿Qué? Y esa división Los mata Una sobre dulces De dulzura Ok Dicen Dicen que si Le acaricias Por un minuto Los pezones A un hombre Le causas una erección Yo no sé Pero si me acarician Un minuto El nepe Se me erectan Los pezones Me da frío Es interesante Tu teoría Pero también dicen Que si acaricias La próstata Suceden cosas Mágicas No es cierto Pero mi buen Fede Este es madre Siempre los escucho Soy el Soy de El Salvador Y con ustedes Aprendo Y conozco un montón Gracias por hacer De la cuarentena Más llevadera Muchas gracias Mela Melani Pues tengo Tengo una prima Que se llama Melani Y yo le digo De cariño Mela Meli pues Es que Se presta para el bur ¿Sabes? Ah chica Pero dice El Salvador Casi no utilizan el bur Sí pero Aquí hay mucho mexicano Y luego sales perdiendo Fuerza Mara Este ¿Cuál es tu ser Mitológico favorito? Aquellos que no hacen Reuniones en la cuarentena Hijos de su pinche madre Toda la pinche gente Anda echando Nada No les miento Aquí cerca Se veía el humo De varios cabrones Que estaban haciendo Carnita asada El día de ayer El día de ayer El día de ayer Y son así de Albercadas Albercadas y todo eso Y es un hijo de su pinche madre Nos va a cargar la verga Creo depende mucho De la cultura De la que se hable Sí Todo Te lo puedes encontrar Siendo presidente de México Sí La leyenda de la Llorona La leyenda de la Llorona Pues Hay la Bueno La Llorona Tiene varios Variantes Una de ellas Es la Cigualcoatl Otra que es la española Otra que es una mestiza Depende del lugar Donde te la encuentras Y siempre Es una de las Curiosidades de la Llorona Que en cualquier lugar A donde tú vayas Siempre te vas a encontrar Alguien que te diga La Llorona es de aquí Yo me he encontrado Yo me he encontrado gente En Oaxaca En Querétaro En Nayarit En San Luis Potosí En Guadalajara En Ciudad de México Estado de México Veracruz Tabasco inclusive Que he escuchado Pero al mismo tiempo Puede que sea otro Que tenga la misma función Por ejemplo Lo de las matlasiguas Allá en Oaxaca Mujeres que mueren Siendo vejadas Insultadas Rebajadas Estas Mictlantesiguas Tienen su cobijo Y les da el poder De castigar a los hombres Por eso no solamente hay una Hay un chingo En diferentes lugares Porque las va repartiendo No solamente hay una matlasiguas Hay un chingo En matlasiguas Y eso explica El por qué las ven En diferentes lugares ¿Cómo te imaginas El infierno? ¿Un infierno personal O colectivo? Siendo sinceros No tengo Una creencia propia Del infierno Tal como lo maneja Por ejemplo Dante Alighieri Ni tampoco el infierno Común El cual está habitado En la Biblia Muchas de las cosas Te tocará ver Cómo se pagan En este plano Y tú mismo Te pudieras estar creado En un infierno Bien lo menciono Muchos güeyes Que entre comillas Han regresado a la muerte Y han visto cosas Pero también hay otros Que te dicen Güey no hay un infierno Todos lo estamos pagando acá Si hubiera un infierno Me lo imagino Más de hielo Más que de fuego De hielo ¿Por qué en todas las culturas Se utilizan objetos heredados Para la adivinación? No Pues Es una parte Bien curiosa Porque muchas partes Del mundo Tienen similitudes En cuanto a cuestiones De base culturales En cuanto al esoterismo Hay mucha gente Que te habla acerca De nahuales Insisto Hay mucha gente Que te habla acerca De brujos Inclusive Hay unas imágenes Que han estado Rondando mucho Y se han vuelto virales De algunas representaciones De algunos Entre comillas Astronautas Que llevan una bolsita Todos Y son algunos sumerios Los atlantes aquí Uno creo que Zorus también Que lo lleva No sé Simplemente Se da Puede que sea Coincidencia Puede que sea Algo que Se haya sido compartido No se sabe Del todo Y para que Logremos entender eso Nunca se va A saber bien Del todo Que cuando Más terror Más terror Yo creo que El miércoles Podemos hacer eso Miércoles Y domingo Si Yo creo que si Miércoles de terror Domingo de historia El silbato de la muerte Maigo Es verdadero Lo has escuchado Tenemos uno aquí No es malo No porque luego No vas a querer Tocarlo fuerte Y te da culo Evidentemente Si lo toco fuerte Pues a la gente Se va a espantar Pero si El ejecachishli Porque es el nombre Del silbato Se escucha muy culero De hecho suena así Mira donde me alborotes En los gatos Eso pero más fuerte Es un instrumento Que se utilizaba Es un instrumento De guerra Más allá de un Este De un instrumento musical Y es el silbato De ejecachishli Es el nombre De ejecachishli Y se utilizaba En colectivo La fuerza que tiene Al momento de emitir Un sonido Está muy cabrona Si en algún momento Se sale un pinche vecino Haciendo desmadre Créeme que lo vamos a sonar Pero no aquí No hoy ¿Sexo prehispánico? Hay muchas historias De como los Al menos los mexicas Los zapotecas Y los tlaxcaltecas Trataban de Elevar muchísimo El placer A través del sexo El sexo Era una manera Muy Curiosa De poder elevarse A una sensación De divinidad Es un tema También complejo O sea Pudiéramos tener Un día específico Para poder hablar De ello Hay varias cámaras Mortuorias De todo eso Inclusive hay una película Que lo toma por mame Que se llama Asesino en serio Es con Jesús Ochoa Está muy cagada la película Se trata de un asesino Que mata Utilizando el punto G Pero Esos son temas Muy complejos Pero si Los aztecos Los mexicas Y los Inclusive Los zapotecas Y los tlaxcaltecas Están muy metidos En ese pedo ¿Las almas que vagan Pueden lastimar a las personas? Muchos no creen en eso Pero hay gente Que ha vivido Experiencias muy feas ¿Has tenido una? Sí En muchas ocasiones Y yo lo interpreto Como energía Es energía Y a veces La misma energía Lo mismo que decíamos Hace rato Que se puede quedar En las paredes Puede manifestarse después Algunas cosas Se quedan con una energía Además Y a pesar de que No las veamos Propiamente Se siente Por ejemplo Los imanes No los sientes Pero si colocas Algún metal U otro imán Puedes notar esa energía Lo mismo puede ser En algún plano Quizás no lo podamos ver De esa manera Visualmente Con los ojos Pues se puede sentir Entonces también Puede ser parte De todo eso Energía es energía Y la manifestación De esto puede ser En diferentes formas La planchada Es propiedad del IMSS En general Se aparece Donde quiere Y cuando quiere Pues sí La planchada Es de noche El aroncito Dice Yo escuché a la llorona No es mame Y es bien curioso Te vamos Se me antoja Con ese cabrón Hacerle una Entrevisilla Dice Yo a veces escucho Ruidos o golpes En la pared Que da al depa Al otro lado Esos son los vecinos La llorona No tiene un lugar De origen Según es una manifestación Que se aparece En los ríos Sí También es una De las cositas Que mencionan Que esté cerca De los ríos Saludos Ya tienen Panteores Designados Para todo eso Lo ponen Como Zonas Exclusivas De interés De gobierno O sea No puedes ir Y preguntar Por tu muerto O sea Si puedes entrar Esa parte Del panteón Pero ya no puedes Entrar más allá Es parte De gobierno federal O gobierno estatal O municipal Pero mucha gente Dice que ahí Es donde está La mayor concentración De gente Porque se quedan Sacados de pedo Porque normalmente Cuando las personas Fallecen O son asesinadas O pierden la vida Por alguna circunstancia Normalmente es de manera Súbita Y por lo tanto No lo reclaman Los familiares Pasan ese tiempo Y van para allá Entonces se quedan Como a la espera De que vengan por ellos Y en este caso De la pandemia Hay mucha gente Que se va Y que ya no regresa Se queda con la ilusión De poder despedirse De sus familias Y puede que quede Vagando En ese limbo De todo esto Entonces Se va a poner Pesado Si crees en esto Si no lo crees Pues adelante Continuar con su vida Pero una de las recomendaciones Es de que Nunca está de más Tener alguna pequeña protección Lo que sea Lo que creas Es algo que también Es necesario En estas épocas En estas fechas De incertidumbre Sobre todo Si tienes algo En que aferrarte Al menos para tener fe Adelante hazlo De preferencia Nunca está de más En esa parte Y sobre todo Que estás allá En Nueva York Cuídate mucho Esperemos no te suceda Nada malo Y esperemos que Que salgas bien O alguien cercano O alguien cercano a ti Que conozcas Que quieras Que estimes Que esté bien Nada más tengo la duda ¿Por qué Estados Unidos Prefirió En hacer una fosa común A incinerar los cuerpos Como en China? Porque bueno Al menos en Nueva York Es una ciudad Tan densamente poblada Que si es que metes Bueno Sé que deben tener Algunos lugares De cremación Por ejemplo Aquí en México Los hornos más grandes Los tiene Ejército Los hornos del ejército Están muy grandes Muy cabrones Y podrían Este Este Sí Este Ah perdón Están muy Muy cabrones Estos güeyes Y podrían aventarse Unos 30 o 40 personas Al día Quizás Pero por ejemplo En Nueva York Si se están aventando Tantos muertos Necesitas concentrarlos En un solo sitio Por eso es la habilitación De la isla Porque no tendrías Donde meter a toda esa gente Y si dejas que los muertos Sigan acumulándose Vas a tener un problema De salud Más allá del Del contagio De este Vas a tener broncas Con Fauna nociva Y con Bronquitas Este Aeróbicas O sea también El desprendimiento De gases Y más cositas Va a traer unas broncas Más de todos Por eso mejor Directo a fosas comunes Los mantienes ahí Durante un rato Y después los vas procesando Básicamente Ok Este ¿Cómo se llama El ser mitológico prehispánico Que lloraba como un bebé Cerca de un río Y ahogaba a su gente Con una mano Que tenía en su cola La huisotla Este ¿Qué opinas de la leyenda De Chabelo El inmortal Se cuenta que invocó A los antiguos espíritus Del malo? No Aunque curiosamente Chabelo no es mexicano Chabelo es estadounidense Estuvo una baba De participar en la guerra De Corea Donde Fue la segunda guerra mundial Casi tantito Pasó la segunda guerra mundial Donde se hizo la división De Corea del Norte Corea del Sur Que una parte Se la quedó Este Los rusos La otra parte Se la quedó Los americanos Pero él estuvo Una baba de ir Fue precisamente Que ganaron Y ya no fue De hecho Él nació San Francisco No Chicago Chicago Chabelo es de Chicago Chabelo es de Chicago Y ya luego Este Se vinieron a vivir Acá a México Y pues ya Recibió la nacionalidad Como todos Dice Yo tengo una mini historia Una mini historia Tengo familia En Texcoco Mi tía dice Que desde hace Desde que se llevaron El monolito de Claloc A la Ciudad de México Les dejó de llover por allá Y por eso En la ciudad llueve mucho Y como castigo Por robar el monolito Nos inundamos mucho Es algo peor que eso El que está ahí No es Claloc Es su vieja Es su señora Si tú la comparas A la señora de los ríos A la señora Ahorita no me acuerdo El nombre Estoy Ahorita Con sobrecarga En la totema No me acuerdo El nombre De La La señora de Claloc Pero es la señora De los ríos La señora de las lluvias Y la señora de todo eso Que le hacían hoyitos En su pancita Para ponerle agua La recostaban normalmente Esa Es la deidad Que actualmente Está ahí Afuera de Templo Mayor Se le consideró Que era Claloc De una manera muy rara Pero de hecho Los mismos habitantes Aparentemente Sabían donde estaba Claloc Y no dejaron Que se lo llevara Ahora se supone Que Claloc Está encabronado Por eso Por eso fue Que Claloc Estaba haciendo Que lloviera No tanto porque Se lo estaban llevando A él Sino porque Se estaban llevando A su señora De hecho Hace poquito Checando el Google Maps Apenas me enteré Que hay un monte Que se llama Monte Claloc Muy cerca De Liskla Siguat Y el Popo Este No sé si sea Del mismo lugar Donde se llamaron A Claloc Dice Hablemos del hombre lobo Que se está apareciendo Actualmente Que clase de Chupacabras De chupacabras Pues mira Van saliendo Cosas muy raras Dejan Vamos a ver Como evolucionan En los siguientes días Igual es una mamada Vamos a ver Si es que sale chido O que más cosas Se van dando Digo Tiempo vamos a tener Ok Este El Ah What Ah We Sotl Ah ok Hace bastante No tocabas el siluato Manda fotos del siluato Maigo Genial Maigo Miércoles y domingos Aquí nos tendrás pegado Muchas gracias No manches Estoy escuchando Conectada la bocina Este Respecto a la planchada Y la llorona Yo sabía que son mantos Almas que mueren Bajo ciertas circunstancias Y que toman ese manto Hasta que purgan sus penas Similar al cuento Del carretero de la muerte Muy similar Muy 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 similar Depende del Del contexto Que quieras darle O sea Al fin de cuentas Nunca vamos a tener La oportunidad De llegar con la llorona Y decirle Que onda güey Bueno güeya Este Que te pasó Cuál es tu triste historia Ajá ¿Y ya? Ajá Es que te callaste De la nada Así de Ajá Entonces los animales O nuestras mascotas Nos protegen O es verdad Que pueden vender Vender nuestra alma Sí te protegen Pero también Tienen sus reservas Hay oraciones Que sirven Para proteger De acuerdo A cada caso Para alejar A los que te hacen mal Por ejemplo Si alguien te llega A sugerir Un salmo Alguna oración O algún santo Que te proteja Hazlo mil por ciento efectivo Sí Más que nada La fe Hacia lo que tú creas Es lo que te va A ayudar mucho En situaciones así En lo que tú creas Si es que de verdad Lo crees Pues nunca está De más ayuda externa Entre que sí Entre que no Pues es preferible Creer en algo Dice Cuenta algo Del Chupacabras Chupacabras Es uno de los Pocos críptidos Que fue saliendo De un país Y fue Emigrando hacia otro No es Salinas de Gortari Pero fue adoptado En esa parte de acá De una manera muy curiosa Tiene tema complejo Para todo eso Pero es uno De los poquísimos Críptidos Que Emigró O sea Muy pocos Se mantienen Por ejemplo La Llorona Es general aquí de México Inclusive en algunos sitios De Latinoamérica Pero hay Muy pocos Críptidos Ok Hay muy pocos Críptidos Que Que van Pues básicamente Moviéndose De lugar en lugar Y el Chupacabras Es uno de ellos No habla aquí Este De morro Vi a la planchada Y fue tétrico Porque en el piso Donde En el piso De pediatría Donde estaba En la madrugada Me desperté La vi No me volteó a ver Se me hizo Me hizo la señal De silencio Sé ¿Qué? De silencio Sé hacerlo A otro chavito Lo vio Y se fue Ok Ok Saludos Muy interesantes Muchas gracias Algo así como Pobeglia En Venecia Ándale Caciga Semonra Chabelo Según el budismo Dice que los animales Son sagrados Por razón De la reencarnación Podría ser protectores Sí Según el budismo Propiamente Se supone que para ellos El mal del todo Como elemento Que se pudiera Tactar O un elemento Que existe No No lo manejan Tan así Dice que Chabelo Fue el primero En invocar a Exodia Oigan Maygos ¿Cuándo algo De criptozoología Prehispánica O mexica Contemporánea Para incluir Al Chupacabras? Yo creo que Igual el siguiente Es un buen tema Andar Hablando de críptidos Desde La huizotl La garza Con la cabeza De este espejo Las víboras Con La espalda De jarrones Yauhtecutli Y todos esos Puedes pronunciar Este Respecto a Tlaloc Chalchihuitlue No es que no La verdad Chalchihuitl Ajá Es la esposa Según hubieron lluvias E hicieron trabajos Para poder Poner la estatua Donde se ubica Chalchihuitl Sí Sí Precisamente Es a lo que me refiero Este Es a la que se llevaron No se llevaron A Tlaloc Ok Camasots Es el Batman Zapoteca No Camasots No es Propiamente El Batman Zapoteco Es De una región Completa También Pero Batman Batman No es Se supone Que es Un ente Que le dan La madre A los Bueno pues Ahora si Le pongo Pues sí Es un hombre Murciélago Pero que castiga Gente Como Batman Y que sale Las noches Como Batman Es maya Creo Y Le encontraron No sé si me acuerdo Si en Guatemala Beliza O algo así Algo en Centroamérica Existe eso De que te hagan Brujería Por ejemplo Para separar Una pareja Energía es energía Y a veces Afecta De una manera Que no entendemos Es lo mucho Un chaneque Que una luche Más o menos Un chaneque O los adrianes También Es casi lo mismo Pero de diferentes lados De diferentes Estas regiones Cuando Cuando fuiste Paramédico ¿Cuál fue la experiencia Más terrorífica Que viviste? Eso es un tema Muy Grande Y necesito un en vivo Completo La última vez que lo conté Me lleve como tres horas Pero Vamos a aventarnos Dice hasta donde Es el chaneque Es una personita Bajita y pequeña Los adrianes Son como enanitos Duendes Personajes Sí Más o menos Gracias a ti Chloe Máser yo me retiro Al rato De tu trabajo Un placer escucharlos Muchísimas gracias Bachito Y chavos Ya es hora De que los peques Se vayan a la cama Normalmente Nos aventaríamos Una Una historia Rapidita Pero ya es la una De la mañana Según nosotros Si vamos a hacer Algo rapidito Y ya llevamos Casi también Al igual que la vez Pasada Casi tres horas De programa Así es que Es hora de dormir Bueno Es hora de descansar Y nosotros Agradecemos Que hayan estado Un ratote Tan grande Con nosotros Hayan aguantado Nuestras Nuestras peripecias Y nuestras pendejadas Lo agradecemos Mucho Y gracias Por quedarse Durante todo Este rato En el en vivo Es Es de verdad Muy bonito Que se queden Con nosotros Y esperamos Seguir haciendo Más de estos En vivos Yo creo que En situaciones Diferentes Uno de terror Otro de historia Para que sea Más achacoteo Y esperamos Que se haga Más grande Todo esto Y que nos escuche Más gentecita Por lo pronto Nosotros les agradecemos Haber estado Y desvelándose Aquí con nosotros Y les mandamos Un beso enorme Lañi Muchas gracias Por desvelarse Con nosotros Un rato Escucharnos Ya tienen La experiencia De compartir Con nosotros Lo de la cucaracha Y pues bueno Deseándoles Buenas noches Y un beso En sus tatemas Deseándoles Lo mejor Y un buen Inicio de semana Esperemos Tener un buen Inicio de semana Que les sea Bastante leve En lo de la contingencia Y les agradecemos Haber estado Aquí con nosotros Les seguiríamos Pero también Facebook Live Nos da determinado Tiempo Y después Nos quita El en vivo Si no Les seguiríamos Crean Si totalmente Entonces Descansen Descansen Pasen Muy bonita noche Gracias a ustedes Por escucharnos De parte mía De parte de la tía Claul Los gatos Chingaqueritos Gracias por estar aquí Por escucharnos Un abrazo a todos Y cada uno de ustedes Nos andamos viendo Gracias Enormes